Para mí, de veras, Mauricio, eres una de las mejores voces de México. Tienes un gran talento musical. Desde que tengo uso de razón, dije, yo quiero hacer eso. Yo quería hacer John Travolta. Mis papás decían, es que esa carrera no. Mi papá me acuerdo que me dijo, esa carrera es para maricones, marihuanos y mediocres. Y le dije, te la cambio. ¿Quién te lo decía, tu papá o tu mamá? Mi papá. Y le dije, te la cambio. En vez de esas tres M's, que sea, esa carrera es de Mauricio Martínez Morales, que ese es mi nombre. Ah, dale. Y se quedó callado. Ellos ni siquiera sabían que mi aspiración era Nueva York, Broadway, ¿no? Ellos pensaban que yo decía, pues, irme a Televisa a hacer novelas, básicamente, y cantar siempre en Domingo, ¿no? Pero no, mi aspiración nunca fue esa. Siempre era Broadway. Y el quinto soy yo. Nada más hemos sido... En toda la historia de Broadway. Cinco mexicanos que hemos protagonizado en Broadway. Qué bárbaro. Felicidades. Gracias. Mauricio, hasta que se me hizo. Hasta que se nos hizo. Oye, ¿sabes qué? Desde que yo empecé este programa, te tenía en la lista y te la puedo enseñar. Hice una lista de 100 personas a las que quería entrevistar y estabas dentro de ellas porque te admiro mucho. Admiro mucho tu trabajo y todo lo que haces. Muchas gracias. Qué honor, paisano. Qué honor. Y ya. ¿Y cuántas llevas? 200. ¿Qué llevamos? 210, ¿no? Ahorita. O sea, llegué 110 tarde. Sí. Oye, pero llegaste. Pero llegué. Pero llegaste. Más vale tarde que nunca. Así es. Fíjate que yo te conozco porque soy muy amigo de tu hermano de Guayo y en lo que hemos platicado y soy fan tuyo, he seguido tu trayectoria, tu carrera. Muchas gracias. Para mí, de veras, Mauricio, eres una de las mejores voces de México. Gracias. Tienes un gran talento musical. Pero la gente te conoce y conoce todo tu trayecto, pero no conoce lo que hay detrás de Mauricio. Sí. Entonces, la plática de hoy, más que nada, es para ver quién es Mauricio y todo lo que has tenido que pasar para llegar a estar donde estás, que poca gente lo sabe. Entonces, a mí me gusta empezar, Mauricio. ¿Dónde naciste? En la maternidad Conchita, aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. ¿Eres regio corazón? Regio de corazón. El 23 de mayo de 1978. ¿Y tienes cuántos hermanos? Tengo, somos cuatro. Guayo, luego está Diana, Bárbara y yo. Ok. ¿Cómo fue tu infancia? Es muy linda, la verdad. Fuimos, creo que fui un niño muy privilegiado. Hasta los 11 años tuve todo. Mi papá era comerciante, tenía una empresa que le vendía material eléctrico a todos los postes de luz y todo. Y le iban bastante bien, ¿no? Y mi mamá, ama de casa, pintora y pues un niño muy alegre. Siempre canté, desde que tengo uso de razón, yo cantaba. Veía películas. Mi mamá es fanática de las películas de Hollywood como Vaselina. Todas las películas musicales. Y las musicales de antes, ¿no? Ah. Y me las ponía y yo me perdía en la tele, viendo. Y mi infancia fue muy alegre, la verdad. Yo, desde que tengo uso de razón, dije, yo quiero hacer eso. Yo quería hacer John Travolta. Yo quería andar con Olivia Newton-John y hacer Vaselina y cantar. Y luego veía a Gene Kelly. Y para mí era todo, ¿no? Y siempre fui muy alegre. Me daba pena cantar en público. Sabía que tenía buena voz, pero sí me daba pena de chavito. Pero fui muy alegre, deportista. Y sí, muy... Era un desmadre en las clases yo también. Era muy travieso, pero sacaba buenas calificaciones. Fíjate, Mauricio, me ganaste la pregunta. Porque yo, todas las entrevistas, les pregunto qué juegan cuando eran niños y están en la soledad. Porque ahorita que me decías, me daba pena cantar a los niños, pero en tu entorno... Yo solo daba conciertos masivos. Vivíamos en una... Mi papá murió hace 20 años y mi mamá vendió la casa en la que crecí. Pero teníamos un árbol que era muy fácil para mí treparme al árbol y subirme al techo de mi casa. Y todas las tardes me subía y yo daba conciertos ahí, ¿no? Y te imaginabas. Y además filmaba películas en mi mente. Yo era muy... Siempre en mi imaginación. Me obligaban a ir a avispones porque mi hermano, fanático del fútbol americano, yo odiaba el fútbol americano. Yo quería tomar jazz y ballet y tap como mis hermanas. Y no me dejaban porque era niño y los niños pues no bailaban en ese entonces. No era para niños en ese entonces. Entonces yo en mi imaginación siempre... Yo era coreback y estaba jugando fútbol americano. O sea, ¿no te gustaba el fútbol americano y eras coreback? Pero era bueno, ¿no? Se me daba. Cuando yo cachaba la pelota y yo corría, yo me imaginaba que estaba en una película. Yo era un personaje siempre. Y además había música incidental. O sea, toda mi infancia siempre fue muy imaginativa. Usé mi imaginación todo el tiempo. Todo el tiempo yo estaba... Cuando estaba en la Isla del Padre o en una alberca en la casa de mis tíos, por ejemplo, yo filmaba en mi mente, estaba escenas de acción y el tiburón me estaba comiendo. O sea, siempre estaba actuando desde que tengo uso de razón. Tengo muchos recuerdos del principito, que fue como el primer personaje que yo quise hacer. Porque yo veía la película y yo decía, es que ese niño se parece a mí. Teníamos como la misma edad en la película musical del principito. Y mi mamá me hizo... Mi mamá es muy creativa y muy buena con las manos y me hizo el traje. ¿El traje del principito? Del principito. Y yo vivía con el traje del principito. No me lo quitaba, ¿no? Y dice mi mamá que cuando tenía como cuatro o cinco años, yo me tiraba en medio, así, en el pasillo de la casa. Y que pasaban dos horas y mi mamá, ya, mijito, levántate. Y le decía, estoy morido. Porque el principito se muere al final, ¿no? Le pica la víbora y se muere. Entonces yo estaba morido. Y así siempre. O sea, yo siempre actué. Siempre fui dramático. Siempre fui musical. Siempre... Me acuerdo que de chiquito agarraba collares de conchas en la Isla del Padre. Me acuerdo. Tendría yo creo que unos tres, cuatro años. Y agarraba collares de conchas para hacer ruido, ¿no? Y para... Era como percusión, para ritmo. Sí. Siempre. Agarraba luego servilletas y hacía como muñecos de hombre y mujer. Y eran como muñecos. Y yo lo... Hacía obras de teatro en mi mente, ¿no? Se estaban casando, cantaban. Como Gene Kelly, como Fred Astaire, Ginger Rogers, Olivia Netanyone y yo en otra vuelta. Yo decía, aquí están los muñecos, están bailando. Siempre era... Mi imaginación siempre era show así musical. Siempre. Justo yo hago esta pregunta, Mauricio, porque estoy convencido, al menos a mí me pasó, que en la infancia tenemos la mayor conexión con nuestra esencia. Si tú vienes al mundo, vienes con un DNA que es precisamente tu esencia. Sí. Y cuando eres niño, estás sin contaminación. O sea, estás precisamente creando tu mundo dentro de los juegos. Sí, es cierto. Que más que un juego, es una visión de lo que vienes a hacer a la vida. Sí. Y ahorita que me estás platicando eso, justo precisamente a lo que jugabas cuando eras niño, es lo que eres ahora. Sí. Y muy poca gente logra nunca salirse del camino. Sí. En tu caso, cuando dejaste la infancia y empiezas a la juventud, ¿qué fue lo que viviste? Fue... Me cambió la voz primero. Entonces me traumé. Me deprimí un poquito porque me empezaron a salir gallos y ya no alcanzaba. Yo imitaba. No estudié canto hasta los 15 años empecé a estudiar canto. Pero entre los 13 y 14 me empezó a cambiar la voz y ya no alcanzaba las notas que... Las altas. Que antes alcanzaba porque me estaba cambiando la voz de niño a hombre. Y me salían gallos y me dolía mucho no poder cantar. Era... Ahorita no puedo cantar, ¿no? Entonces bailaba. Y pensabas que ya no ibas a poder cantar. Pero sí entendí porque me lo dijo mi mamá también. Te está cambiando la voz porque a los hombres les cambia la voz. Las mujeres sí les cambia, pero es menos notorio. A los hombres sí realmente hablaba yo de chiquito así y ahora hablo así. Entonces sí hay un cambio muy notorio. Y me acuerdo que sí era frustrante no alcanzar las notas, pero ahí empecé a desarrollar el falsete también, ¿no? Entonces... Sin saberlo. Sin saber lo que era el falsete. Yo emulaba el sonido y decía... Y ya después, años después que empecé a estudiar formalmente canto, me decía el maestro, es que tú tienes mucha musicalidad. Desde niño, ¿no? Desde niño lo traigo. Tienes oído. Nací con el don, ¿no? Y ahora que hace... Recientemente hice un... Tomé ayahuasca, que nunca lo había hecho, y me fue increíble. Fue muy emotivo el viaje que tuve. Y me fui a mi infancia. Y el mensaje que yo recibía en ese viaje fue... No dejes de cantar. No dejes de cantar. Es como el don que me dio Dios. Sí soy actor, pero el cantante es... Nací cantante. Me convertí en actor. Nací cantante. Me explico, soy cantante. Y te convertiste en actor gracias a que fuiste cantante. Exacto. Y no hago una sin la otra, ¿eh? O sea, en mis conciertos hoy, ya de adulto, actúo. O sea, yo cuento la historia. Canto canciones que son de interpretación. No canto por cantar. Cuento una historia. Tiene que tener un principio, un clímax y un fin, ¿no? Entonces... Un niño que es actor o que es cantante, regularmente no embona con los niños normales. No. ¿Tuviste tu etapa difícil en el sentido de tu madurez, o sea, de la parte de la infancia y la juventud? Un poco. No me hallaba. Me ayudaba mucho que fui muy carismático siempre, la verdad. Yo fui... Era muy chistoso, muy burlón. Imitaba artistas, contaba chistes, actuaba en la escuela. Me llevaba tanto con niños como con niñas. Yo tenía mucho pegue, por mi sentido del humor, con las chavas, pero pegue de que pues me entendían mi humor. Y como también era deportista, pues también jugaba soccer. O sea, me llevaba con los dos. Nunca fue de que, ay, pues me llevaba más... No, me llevaba con los dos. Pero sí, nadie quería ser artista más que yo. Yo decía, es que no entienden lo... Esto es para mí, es mi vida, ¿no? Me acuerdo que en la secundaria hacíamos una pastorela, en tercero secundaria, y la maestra de arte me dijo, tú escribe la historia. Y yo me lo tomé como si fuera Francis Ford Coppola o Steven Spielberg, así, haciendo mi guión, ¿no? Me tardé un mes en hacerlo y lo hice a máquina, me acuerdo. Yo hice el casting. Yo me... Sí. ¿Qué edad tenías? Tendría 12, 13, más o menos 14, por ahí. Y la hice musical. Yo era el diablo, Satanás, ¿no? Mandé a hacer con mi mamá o con un costurero así la capa, el traje, el maquillaje. ¿Fue tu primera obra? Esa fue mi primera obra. Qué buena pregunta. Sí. Con público, sí. Obra como actor. Y aparte escrita. Y aparte escrita y dirigida por mí. O sea, yo la canté, cantaba, actuaba, dirigía y la escribí. ¿Y todavía no aprendías a cantar? No sabía lo que era cantar formalmente. Y yo, digamos que Halloween me ayudó mucho a... Los Halloweens a mí me ayudaban mucho a convertirme en personajes, ¿no? Yo... Mi mamá siempre le echaba muchas ganas. Mi mamá es muy creativa. Y desde chiquitos, la verdad, los mejores disfraces casi siempre eran mis hermanos y yo. Mi mamá era muy buena para eso. Y una vez fui de gorila y otra vez fui del guasón cuando el Batman salió de la primera película con Jack Nicholson. Y yo era el guasón, ¿no? Entonces, ahí yo actuaba. Y todo el día yo estaba en personaje, ¿no? Entonces, desde chiquito le perdí como el miedo a actuar, pero siempre siendo un personaje. Me costaba más trabajo cantar. Porque cantando ya no era un personaje, era yo. Era poli, ¿no? Y era como de... Me daba pena. Les decía que se volteaban. Había una maestra de matemáticas, me acuerdo. Yo había tronado y me dijo, te paso, porque ella sabía que yo cantaba, pero me daba pena. Me dijo, te pongo ocho si me cantas. Pero enfrente de todo el salón. Dije, ok, pero volténse todos. Y se voltearon todos, ¿eh? Porque a mí me daba pena que me vieran cantar. Y yo cerraba los ojos al cantar, ¿no? Entonces, siempre crecí siendo las dos cosas de alguna manera, ¿no? Pero el actor se me facilitaba más hacerlo en público porque el personaje me protegía. El cantante siempre me daba más pena, ¿no? Porque era más personal. A lo mejor en aquel entonces no lo viste así. Pero fíjate lo importante que fue esa maestra para ti en el sentido de que te decía... Es que, ¿sabes qué, Mauricio? Imagínate que la maestra dijo, este hombre canta muy bien. Y se lo hizo. Sí. Pero le da pena cantar. Sí. Entonces, ella te calificó por lo que mejor sabías hacer, ¿sí? Y te puso el escenario para hacerlo y las facilidades para tenerlo. Si todas las maestras fueran como mi celoíza, hubiera muchísimo más artistas y menos frustración de los seres humanos. Yo le agradezco siempre. Se lo he dicho. La tengo en Facebook y la quiero mucho y siempre le agradezco, ¿no? Porque ella fue la que realmente fue la primera que creyó en mí como artista. La primera que creyó en mí, que me hizo creer, porque mis papás no querían. Mis papás decían, es que esa carrera no. Mi papá me acuerdo que me dijo, esa carrera es para maricones, marihuanos y mediocres. Y le dije, te la cambio. ¿Quién te lo decía, tu papá o tu mamá? Mi papá. Tu papá. Y le dije, te la cambio. En vez de esas tres M's que sea, esa carrera es de Mauricio Martínez Morales, que ese es mi nombre. Ah, dale. Y se quedó callado. O sea, ¿maricones, marihuanos y qué? Mediocres, marihuanos y maricones. Marihuanos, mediocres y maricones. Y le dije, Mauricio Martínez Morales, mejor. Te la cambio. Te cambio esas tres M's. ¿Y te la compró? Sí. Mi papá no decía mucho. Mi mamá le daba mucho miedo. Oya es mi fan número uno y me acompaña a todos lados y le encanta. Pero hubo un momento en que sí dudaba. Ella no quería que yo fuera artista. Porque me decía, vas a sufrir mucho. Es una carrera muy difícil, ¿no? Y pues significaba que tendría que dejar Monterrey. Ellos ni siquiera sabían que mi aspiración era Nueva York, Broadway, ¿no? Ellos pensaban que yo decía, pues irme a Televisa a hacer novelas, básicamente. Y cantar siempre en Domingo, ¿no? Pero no, mi aspiración nunca fue esa. Siempre era Broadway, Nueva York. Yo descubrí que esas películas que yo veía de niño venían del teatro, la mayoría. De un teatro, de teatro musical. Y que esas obras venían de un lugar llamado Broadway. Y que Broadway era una parte de Nueva York en la que hacían musicales, ¿no? Y no conocías Broadway. En mi vida había ido. Y mi hermana Diana, la segunda, cuando cumplió 15 años, unos tíos que tenían mucho dinero, la invitaron a, de regalo de 15 años, se la llevaron a París y a Nueva York, me acuerdo. Y para mí era, olvídate. Era una época en la que a mi papá le empezó a ir medio mal. Y pues perdimos dinero y nos empezó a ir mal. Y pues ya no teníamos dinero como para irnos así de viaje, ¿no? Y cuando llegó mi hermana de ese viaje, llegó con programas de mano de lujo de Los Miserables y del Fantasma de la Ópera. Que yo en mi vida había, yo no sabía lo que era. Yo, eran mis películas, ¿no? Este, Vaselina, Hello Dolly, The Sound of Music, o lo que yo veía en la tele, tan, tan. Y llegó con los programas de mano y además con los cassettes. De Los Miserables, de Cats y del Fantasma de la Ópera, de esas tres. Que voy poniendo el del Fantasma de la Ópera, me acuerdo. Y yo decía, ¿qué es esto? Algo, mira, me acuerdo y se me fue la pichinita. Y veía más las fotos y yo decía, ¿qué es esto? No entendía yo lo que era el teatro musical. Yo decía... Esto es una película en vivo. Es en vivo, con público y en Nueva York. Yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer esto. Y ahí empecé a armar el rompecabezas. Yo tendría unos nueve años ahí. Y empecé a armar el rompecabezas a unos chavos de mi edad. Que era un grupo que se llamaba La Onda Vaselina en ese entonces. Que ahora son OV7. Cantaban temas de vaselina. Y yo los vi haciendo vaselina. Porque antes lo habían hecho los timbiriches. Pero pues esa es tu generación. A la mía nos tocó lavando vaselina. Gracias, Osesor. Son más grandes que tú, güey. ¿No? Yo nunca vi a timbiriche. Porque ya estaba muy chiquito cuando timbiriche estaba haciendo vaselina. Yo era un niño, niño, niño. A mí me tocó ver a OV7 y eran de mi edad. Y yo decía, estos chavos se dedican a lo que yo quiero, ¿no? Y entonces ya en tercero y secundaria, que primero hago la pastorela y luego de graduación hacemos vaselina. Y me dan a mí el personaje de Dani. Y tú también la... No, pues ya está escrita esa obra. Sí, pero no la adaptaste. Pero la dirigí, la dirigí y yo era Dani Suco, Dani Seco, ¿no? Y ahí a mi mamá le cayó el 20. Porque la reacción del público, y la fue a ver, la reacción del público, yo era el único que se lo tomaba en serio. Para mí era mi vida entera. Mis amigos estaban jugando, ¿no? Pues estábamos haciendo la obra. Los ensayos, pues llegaban tarde. Para mí era así religión. Era mi vida, ¿no? Y le gustó. Fue la primera vez que yo tuve aceptación como actor. Ya había hecho un par de festivales de la canción de niños en el Colegio Inglés. Pero pues fue rápido el momento en el que canté dos canciones y tan, tan, ¿no? Pero ahí fue cuando dije, creo que sí soy bueno. Creo que sí, creo que sí la puedo hacer. Y no sabía qué hacer. Entonces yo dije, pero tengo que salirme de aquí, ¿no? Fíjate ahí, la parte de los padres ahí es muy importante. Porque yo creo que muchas veces la frustración empieza por la falta de credibilidad o de apoyo de los padres. O sea, si tú te hubieras quedado con el MMM de tu papá y no hubieras cambiado ese chip. Y a lo mejor, por lo que estoy viendo, la que empezó a ver realmente en ti fue tu mamá. Que es artista también. Eso es muy importante. Ella es pintora. Claro. Entonces ella trae la vena artística. Mi papá no. Mi papá, su mamá era pintora, pero mi papá no era artista. Mi mamá es la artista. Entonces creo que empezó a entender y a ella le prohibieron. Ella quería ser también médico. Porque mi mamá es muy buena con las manos y es la que inyecta todos los tíos y primos. Es muy buena. No le da miedo la sangre y nada. Y sus papás, mis abuelos, no la dejaron. Porque las mujeres en esa época no, que no era para mujeres. Entonces vivió, de alguna manera mi mamá tuvo una frustración de niña, de joven. Y ahí creo que le cayó el 20 y dijo, no lo voy a poder frenar. Y no debo de frenar. No, y no voy a repetir la historia. No, no quiero, sí. Y bueno, ¿y cómo se dio eso? O sea, ¿terminaron convenciendo tu papá? No, sí, pero faltó. Falta prepa y luego me fui a esta carrera. Faltan como seis años para que me vaya. Me graduó de secundaria. Y cuando se me abre el panorama es cuando ya por fin entro al TEC, a la prepa del TEC. Y justo antes de entrar a la prepa del TEC, yo había hecho un viaje de tercera y secundaria a Querétaro, a un taller de escritura, a un workshop de escritura, que iban tres escuelas. El colegio americano, el instituto americano y el colegio inglés. Yo era el del inglés. Y esos tres colegios se unían para hacer un taller y escogían a los tres mejores alumnos que fueran los mejores escritores y me escogieron a mí. Y nos fuimos a Querétaro toda una semana a hacer un taller. ¿Y te escogieron por lo que hacías con las obras? Por lo que escribía, sí. Y escribí varias historias, me acuerdo. Ese verano, que fue justo el verano y que ya iba a entrar, o sea, ya me iba a graduar y iba a entrar a prepa. Una prima mía fallece. Tiene un accidente muy, en las torres, terrible, Susana. Y estuvo en coma dos semanas y luego se murió. A mí eso me marcó mucho. Fue la primera muerte cercana, que era una prima, no era un tío ni un abuelo. O sea, era alguien, fue la primera vez que entendí lo que era la mortalidad tan de cerca y yo lo transformé en una obra, pero en un escrito, en una novela. Y gané el concurso de escritura en Querétaro con esa historia basada en la historia de mi prima. Yo lo dramaticé, o sea, lo escribí. ¿Nunca la llevaste a obra? No. Pues ahí la tienes. Ahí la tengo guardada, igual y sí. Sería un jitazo, ¿eh? Y ahí la tengo. Entonces, pero ahí, en ese taller, conozco a dos chavas del Colegio Americano y veníamos de regreso ya, después del workshop, ya nos habíamos hecho amigos. Y era la primera vez que yo convivía con amigos de otros colegios, ¿no? Entonces ya iba a ir a prepa, ya me sentía yo grande. Y conozco a dos chavas, Raquel y Amalia. Raquel de la Garma y Amalia López, que estaban yendo a una escuela en el centrito que se llamaba Arte Estudio, que era el dueño Marcelo González, que era el director de difusión cultural en la prepa del TEC. Tenía su escuela aparte, extracurricular, que daba actuación, canto y baile y armaban obras de teatro. Y ahí había amigos, los hermanos grandes de mis amigas del colegio. Estaba Mauricio Salas, me acuerdo, y Bobby Salas, también su hermano, y hacían obras, hacían Amor Sin Barreras, musicales de Broadway montados. Y fue la primera vez que yo tuve cercanía con gente de mi mundo que hacían como hobby lo que yo más amaba en la vida. Y entonces ahí encontré a mi tribu. Entro a la prepa y descubro difusión cultural. Y difusión cultural y Arte Estudio, pues eran los mismos amigos. Estuviste en La Garzazada, ¿no? En La Garzazada. Y ahí veo una amiga mía, me dice, ya audiciona para la revista musical del TEC, ¿no? Y dije, no, pero mis papás no me van a dejar. Y dije, bueno, pues no les voy a decir. Y un sábado llego a la audición, ¿no? Y llego a la prepa. Y era una comedia musical que se llamaba con la música por dentro y por fuera. Y era una historia original de Marcelo que hizo porque se trataba de unos chavos en la prepa que iban a montar un musical. Y todos los que venían a audicionar. Y había un personaje muy simpático que se creía Luis Miguel. Que era un chavo que así se creía Luis Miguel. Y yo hice casting para ese. Y, bueno, me transformé en Luis Miguel, así, ¿no? Y Copete y todos los tenía atacados de la risa y me dan el papel. Y es ahí cuando ya le digo a mi mamá, oye, me quedé en una obra. ¿Me das permiso de hacer la obra? Me dijo, pero no descuides tus calificaciones, ¿no? ¿Ya habías empezado a estudiar canto? Ahí, con esa obra empecé. Con esa obra empezaste. Conocí a mi primer maestro de canto que daba clases tanto en difusión cultural de la prepa como en arte estudio. Se llama Eduardo Buenrostro. Y aquí sigue dando clases en Monterrey. Y fue mi primer maestro de canto a los 16 años. Casi 16. Entre los 15 y 16. Y fue el... Porque yo llegué a la audición y canté Hero de Mariah Carey, que estaba muy de moda. Y bastante difícil. Y la canté, pero pues como Dios me dio a entender y como yo ensayaba solo en mi casa, ¿sí, no? Y pasé la audición y pues les gustó mi voz. Le gustó mi voz. Y se la canto al maestro y me dijo, ¿y nunca has estudiado canto? Y le digo, no. Pero toda mi vida he cantado. Y me dijo, es que tienes... La primera vez que escuché la palabra musicalidad. Tienes mucha musicalidad, Poli, me dijo. Y yo, bueno. Y empecé a vocalizar por primera vez en mi vida. Y bueno, ahí se me abrió el mundo. O sea, me acuerdo que... Ahí fue lo que... La primera vez que entendí que era un proceso largo. Que me estaba cambiando la voz. Porque pues de repente yo quería cantar canciones más difíciles. Y me decía, espérate, todavía no tienen la edad. Y yo decía, pero es que ya quiero cantarlas del fantasma de la ópera, ¿no? Me dice, todavía no te cambia... Todavía no puedes. Todavía no vas a llegar. Te vas a lastimar la garganta. Todavía no. Un día vas a hacer clic. Me acuerdo de la palabra clic. Un día vas a hacer clic. Y el mentado clic se tardó. Pero cuando llegó, ya lo entendí. Dije, ah, cuando por fin entendí. Porque el canto, tú no me dejarás mentir. Estudias canto y sabes a lo que me refiero. Es muy visual también. Totalmente. Es muy visual. Tienes que visualizar tu diafragma, el músculo, las columnas, todo el aire. Todo, todo, todo. Y un día cantando, de repente, ¡pup! El clic, vocalizando, ¿no? Estaba haciendo una esquela. Te cayó. Y de pronto soné como más a voz de ópera, ¿no? Y dije, ay, güey, ¿qué hice? ¿Qué fue? Y me dijo, ahí está, a ver, hazlo otra vez. Y una escala. Y dije, ay. Y ahí fue el clic. Y así. Y me fui enamorando más del canto. Es que cuando lo entiendes, cuando lo entiendes, entonces empiezas a sentir la seguridad de poderlo hacer bien. Sí. Y es un incentivo. Es un incentivo. Ahora, tomaba yo clases extras. Y fue cuando empecé a trabajar. Porque mi papá, la empresa quebró. Nos fuimos a la ruina. Ya estaban vendiendo la casa. O sea, estábamos, yo de ser un niño que tenía todo, a los 13, 14, de verdad, no teníamos nada. O sea, me acuerdo que fue una etapa dura. Llegaban hasta tías con súper, ¿no? Porque fue una etapa dura. A mi hermano lo tuvieron que sacar del TEC. Se fue a Veracruz a estudiar y a trabajar. Mi hermana también se empezó a trabajar. Y yo empecé a trabajar para poder pagarme mis clases de canto. Porque si no, pues, ¿cómo le hacía? No tenían lana mis papás para. Pero fíjate nada más lo que es tener la pasión. Sí. O sea, tú no podías dejar de cantar. Ya habías descubierto lo que era educar la voz. Sí. Y fortalecerla. Y a los 16 dije, güey, tengo que trabajar. Para cantar. Para poder tomar mis clases de actuación. De canto, sobre todo. Después ya empecé las de actuación y ya después las de baile. Pero mi prioridad era las de canto. Yo decía, si no canto, siento que no estoy vivo. Así, ¿eh? Mi clase de canto, mi hora de canto era primero una vez por semana, luego dos y luego ya tres. Ya me alcanzaba más. ¿Y en qué trabajabas? Primero en la imprenta de un tío que estaba en el centro. Entonces yo me iba todas las tardes después del TEC a trabajar de impresor con él. Me enseñaron a cortar papel, a todo, ¿no? A contar el papel pasante y todo. Y lo acompañaba a dejar. Él hacía muchas facturas y todo para los bancos y demás. Y yo lo acompañaba y todo. Y me iba en camión. En Fátima agarraba el camión de San Pedro y vámonos. Y me regresaba. Te dejaba ahí en Juárez. Sí. Y me regresaba. Y luego, entre otro tío mío, tenía unas llanteras, la Mercantil Martínez. Ajá. Y ahí empecé también a trabajar todos los sábados y domingos. Mientras mis amigos iban de fiesta, yo me iba a trabajar. Para seguir cantando. A vender llantas, ¿sí? Yo era como el que cotizaba y amortiguadores y rines y llantas y todo. Entonces, ahí me tienes haciéndome experto de llantas y amortiguadores y pasante y tinta y papeles para poder cantar, ¿no? Y negocios que luego, sobre todo el de la imprenta, mi tío no tenía hijos, hombres. Tenía dos mujeres ya más grandes, casadas y demás. Y mi tía me dijo, ¿y te la puede dejar a ti? Un día me dijo, a lo mejor te deja a ti la imprenta, ¿no? Dije, tía, pero es que yo no quiero ser impresor. Yo quiero ser cantante. Yo no quiero tener una imprenta, ¿no? Yo quiero ser artista. Soy artista, ¿no? Y luego troné una materia. Híjole. Y ahí sí me fue como en feria. Y eso era lo que tu mamá te pidió. Sí, matemáticas, maldita. Los números nunca se me han dado. Entonces, ¿sabes que eres artista? Sí. ¿Cómo se te van a dar? Sí. Y además era cuando pasabas con siete y saqué 6.9, además. Y no pasaste. Y no pasé. Por un centésimo. Por un centésimo. Y perdí. Yo estaba becado en el TEC y perdí la beca. Híjole. Y tuve que dejar de estudiar un semestre. Me acuerdo. Y te pusiste a trabajar. Tenía 17 años ahí. Pero no dejaste de cantar. Y ese semestre que hice, trabajaba de 8 de la mañana a 7 de la noche en la imprenta de mi tío. Pero, ¿qué estaba haciendo yo a las 9 de la noche? Mi clase de canto de lunes a viernes. ¿Ya era de lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Porque yo ya tenía lana, entonces yo. A ver, ¿qué era lo que te motivaba a cantar aparte del gusto? O sea, ¿tú visualizabas hacer una carrera como cantante? Sí. ¿Cómo te veías? No sabía qué hacer. No sabía cómo le iba a hacer, ni a dónde me iba a ir. Empecé a agarrar ideas. Yo decía, me iré a México y haré novelas, Televisa, y veía siempre el domingo. Y fue cuando Salma Hayek se fue y dije, ah, pues es una posibilidad, ¿no? Como irte a Estados Unidos, pero pues yo no tengo el tipo latino, ¿no? Los Ángeles, y yo decía, Nueva York. Ni por aquí pasaba como irme todavía, como que no lo veía una posibilidad. Y una amiga mía, Nadia, que estaba en el ensamble del TEC, dos años arriba que yo, consigue una beca a través de Pulsar. En Difusión Cultural hacíamos unos espectáculos, ya en carrera, con Pulsar, los cantantes. ¿Que eran los de baile? Sí, llevábamos música mexicana, cantada y bailada. Éramos 150 alumnos que nos íbamos a toda Europa. Ahí estuvo mi cuñado Carlos también. Mucha gente. Sí. Yo nomás hice un año porque luego ya me fui. Y Nadia era una de las mejores cantantes, de las mejores voces. A ella le dan una beca para irse a estudiar Berklee. Poncho Romo, ¿eh? Ella fue directo con Poncho Romo a pedirle una beca y que se la dan, ¿no? Para ir a estudiar a Berklee. A Berklee. Y ella me prendió el foco. Ella fue, la verdad, la que me, cuando entendí, ¿me puedo ir de aquí? Porque yo decía, ¿cómo voy a ir a estudiar a Nueva York, Londres, si mis papás no tienen lana? Eso sí cuesta mucho dinero. Y fue cuando dije, beca. ¡Cling! ¿No? Y lo empecé a planear, ¿eh? Desde 1996, el primero de enero de 1996, empecé a planear mi, no mi fuga, pero mi salida de Monterrey para irme a Nueva York. Dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a lograr. Y fueron dos años en los que hice de todo. Crecí como artista muchísimo porque entré al TEC grande, a la carrera, y estuve en el ensamble del TEC, y estuve en los espectáculos de Pulsar, y también teníamos un grupo, yo cantaba también en la iglesia Santa en Gracia, y luego en San Francisco, teníamos una banda los domingos a las 5 de la tarde, unos amigos que tenían un grupo de rock, y yo era el solista en la iglesia, ¿no? Yo cantaba así de Osana, así, y se volvió como la misa de los chavos a las 5 de la tarde. Pero fíjate qué importante, Mauricio, es hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr. Claro, claro. Y tú lo tenías claro. Muy claro. A lo mejor, como dices, no tenía claro hacia dónde iba a llegar. No sabía cómo, pero sabía que iba a llegar. Pero tenías, estabas haciendo lo correcto, porque te estabas llenando de música tu vida. Todo el tiempo, todo el tiempo. Tenía unos amigos que tenían un grupo que se llamaba Edad Media, que les iba bastante bien, ¿no? Marcelo Treviño, que ahora hace música para... Sí, lo conozco muy bien a Marcelo. Y ahora vive en Canadá. Es realista, musical, ¿no? Sí, y Emilio Monfort, ¿no? Cárdenas Monfort, que era el tecladista, que era muy amigo mío. También muy amigo mío, ya lo entrevisté. Y él era el pianista y yo era el solista del coro. Y tenemos un grupo que su primo había fundado, que se llamaba Conciencia Joven, que nace a raíz de un accidente que tiene un amigo, que es un tumún, José Ángel Paña, que tuvo un accidente que lo dejó parapléjico. Sí, sí. Y ellos empezaron a hacer conciertos a beneficio de José Ángel. Y yo les di la idea, oye, ¿y si hacemos obras de teatro a beneficio de Juan Ángel? Entonces, ¿quién crees que hacía las obras de teatro, no? Tú. Pues yo. Y Elisa Mais, que era una de las cantantes de Santengracia, una chava del Segback, era muy buena escribiendo. Y de hecho es escritora hoy por hoy. Y Marcelo Treviño era el músico, nos juntamos los tres y Elisa escribía las obras, yo las dirigía y las actuaba y las cantaba, y Marcelo Treviño hacía la música, era el director musical. Es buenísimo. Entonces hicimos una pastorela, hicimos varias obras musicales, pero era el evento. Y nos poníamos traje, corbata, teníamos 16, 17 años, ¿no? Y íbamos a pulsar a Coca-Cola y a la Pepsi y a Alfa y a Vitro a pedir patrocinios y imprimíamos, hacíamos postes, los pegábamos por toda la ciudad y llenábamos el San Pedro y luego el Luis Elizondo. Los llenábamos todo el fin de semana y sacábamos un chorro de lana y nosotros nos ganábamos un peso. Era todo para poder ayudar a nuestro amigo que necesitaba ayuda, ¿no? Porque los tratamientos eran muy caros. Y entonces yo, entre conciencia joven, el TEC, la prepa, arte estudio además, arte estudio de las clases de cáncer. ¿Qué sabías? Yo de lunes a domingo y la iglesia, yo de lunes a domingo estaba actuando, cantando y bailando todo el tiempo. Y entonces crecí como artista y conviviendo además con gente más grande que yo. Yo era de los más chavitos, la verdad, pero yo era una esponja. Yo les absorbía todo, a todos, hasta todos. Hasta al licenciado Maldonado, ¿no? Que al principio le tenía miedo en el TEC. Buenísimo. Pero le absorbía todo. Y Hugo, que Hugo me defendía, ¿no? Y Hugo Garza Leal siempre creyó en mí. Y decías que tú cantas como un ángel, Poli, ¿no? Y conviví con mucho talento. O sea, estaba rodeado de amigos que bailaban, músicos, cantantes. Esa era mi tribu. Te estabas rodeando de gente que te estaba dando un crecimiento y que estaba dentro del camino que tú querías agarrar. Es que fíjate cómo vas construyendo tu carrera en base a tu intuición, de decir, tengo que estudiar, me tengo que preparar, tengo que rodearme de gente a la que le vaya a aprender, tengo que estar en el medio y hasta en la iglesia cantabas. Hasta la iglesia. O sea, eso es precisamente la congruencia que tienes que tener para lograr lo que quieres lograr. Y tú estabas haciendo todo de manera correcta. Todo. Para mí todo era... ¿Y nadie te lo enseñó? Nadie. La vida, solito, ¿no? Es que lo traes. Y digo, ¿cómo me voy a estudiar? ¿A dónde me voy a estudiar primero? Apenas empecé al internet. Entonces yo ya estaba en carrera en el TEC, en primer semestre. ¿Qué estudiaste? Comercio internacional. Pero estuve tres semestres. Ok, pero obviamente me imagino que empezaste a estudiar comercio internacional porque así te lo dijo tu papá. No, yo tenía que escoger algo, ¿no? Me gradué de la prepa y era... Sigue el TEC, ahora carrera. Y yo tenía una beca y la tenía que mantener. Y yo decía, pues, ¿qué estudio? Pues, ingeniería ni de... Pues, ¿cómo? Pues, yo no. Dije, pues, una licenciatura mientras. Y yo quería comunicación. Pero ahí sí mis papás dijeron, no, comunicación no. Era como la más parecida, ¿no? Pues, era la tele y los medios y todo. Y comunicación no me dejaron. No me dejaban. ¿Tú entraste a estudiar carrera con la misión de terminarla? No. No, yo estudié literal, y lo digo hasta la fecha. Entré al TEC a estudiar carrera mientras me podía ir a Nueva York. O sea, era mi trampolín. Y porque yo quería estar en el ensamble del TEC. Y yo me quería ir a Europa a... O sea, yo quería estar en difusión cultural, básicamente, ¿no? Mientras conseguía mi beca para irme a estudiar fuera. O sea, fue mi trampolín, realmente. Y lo logré. Fue muy difícil. Apenas empezaba el internet, entonces yo me iba en mis horas libres al servilletero, a la computadora, a buscar universidades. Pero era todavía la pantalla negra, con letras verdes, ¿no? Claro, claro. Y de pronto vi varias en Nueva York. Apliqué para... Berklee, me decía Nadia, ve a Berklee. Y yo, sí, pero es que Berklee es para músicos y cantantes. Yo además soy actor. Yo necesito estar en el escenario contando historias. Yo quiero Nueva York, ¿no? Yo en mi vida había ido a Nueva York. Nomás lo había visto en películas. Pero yo decía, yo siento que soy para Nueva York, ¿no? O sea, tú querías Broadway. Broadway, sí. Por eso querías ser cantante y actor. Sí. Yo quería estar en Broadway. Eso fue tu inspiración. Yo quería estar en Broadway, la verdad. Yo quería ser como el fantasma de la ópera. Era así como... Y yo entré a vuelta, o sea, el show, pero pues en Broadway, ¿no? Y me mandan... Veo varias, ¿no? Una en Londres y aplico, me mandan el programa. Y la primera que vi en Nueva York, ¿no? Decía The American Musical and Dramatic Academy. AMDA. Y le doy click y pues pido informes y me llega el brochure como a las tres, cuatro semanas, ¿no? Me llega el panfleto y que voy abriendo el libro, ¿no? Y que voy viendo, ¿no? Los graduados, Times Square, los teatros, Central Park, Nueva York, cómo era todo, ¿no? Y decía, es que esta es, ¿no? Y pues separo mi fecha de audición, hablo larga distancia. Y no tenías ni lana para irte a Nueva York. No, yo dije, a ver cómo le hago, ¿no? Y ahí me ayudó mi hermano, Guayo. Yo estaba trabajando los fines de semana para poder pagar mi viaje a Nueva York y mis clases de canto. Y separo mi fecha. Me acuerdo, 11 de junio del 97 fue mi audición. Y no le dije nada a mis papás. O sea, yo decía, pues me voy a ir. Y ya por fin les digo un mes antes, porque dije, no le mientas, no te vayas así, mejor diles, ¿no? Pues voy a audicionar a una escuela de artes escénicas. Y mi mamá, ¿pero cómo? Y estás en el TEC. Y le dije, no, no te preocupes. O sea, voy a estudiar y luego continúo a estudiar. O sea, como que se la campechané. Y ahí mi hermano vivía en McAllen, Guayo. Tenía una empresa que vendía acero y vivía en McAllen. Y me dijo, yo te acompaño, no te vayas solo, ¿no? Yo tenía casi 18. O sea, era menor de edad. Yo apenas iba a cumplir 18 años. Y Guayo, pues tendría 25. Y me dijo, yo te llevo. Y él me acompañó a la audición, a Nueva York. Y llego a Nueva York por primera vez en la vida. Por primera vez en la vida. Me acuerdo que el güey se le olvidó su pasaporte. Porque me llevaron a McAllen, mis papás. Y me dejaron en McAllen. Y ya en McAllen agarré el vuelo con mi hermano. Te terminaron dejando ir. Ya, me llevaron. Me llevaron a McAllen, pero porque iba con mi hermano, ¿no? Ok. Y entonces agarro. Yo agarro el primer vuelo y me dice, Guayo, espérame en Nueva York. En la guardia, me acuerdo. Y ahí lo esperé tres horas a que llegara. Y nunca llegó. Porque se le olvidó su pasaporte a la hora de estar abordando. Y agarro el próximo vuelo. Entonces, yo ahí me tienes. Y yo le dije, apúrate, güey. Me tengo que levantar a las 8 de la mañana para vocalizar. Mañana es mi audición. Yo traumado, ¿no? Y ya por fin llega mi hermano. Y agarramos el taxi. Y entramos como a la 1 de la mañana. Y que vamos entrando a Nueva York. Además, el hotel estaba en las 54 y Broadway, ¿no? O sea, en el mero corazón. Y mira, hoy vivo justo a dos cuadras en las 54, además, ¿no? Sí, entiendo. Y canto mucho en el estudio 54 que está ahí en esa cuadra, además, ¿no? Es como una cuadra muy significativa. Y es la primera vez que me bajo del taxi en Nueva York. Y pues imagínate, en 1997. Y por primera vez, cuando ves Times Square por primera vez, y además quieres ser actor y cantante de Broadway, y ves por primera vez lo que es Broadway y Times Square. Y sabes que al día siguiente tienes una audición para estudiar para eso. Aparte, para la audición, yo me preparé como si fuera audición para Broadway, ¿no? Yo te pedían un monólogo y una canción. Y ahí fui con mi maestro de actuación, Marcelo Treviño. Marcelo González, el dueño de Arte Estudio y el director de División Cultural de la prepa. Y él me montó el monólogo. Escogí el monólogo de Romeo y Julieta cuando Romeo se mata al final. ¡Guau! Y de canción, a mí me encantaba. Acababa de cantar yo María de Amor Sin Barreras de West Side Story en el ensamble. Y me encantaba. Y mi maestro me la montó. Y dije, además, van a decir que este chavo sí sabe de lo que está hablando. Porque la gente que sabe, Amor Sin Barreras es Romeo y Julieta, ¿no? Entonces, es el mismo personaje realmente. Entonces, yo, siendo el nerd que soy de teatro, dije, además, es un guiño como para decirles, además, sé de lo que estoy hablando, ¿no? Y ya, al día siguiente, me levanté. La emoción a todo lo que da. A todo lo que da, me acuerdo. A todo, todo lo que da. Y llego, por fin, ahí al 73 y Broadway, a la escuela. Y hago la audición. Salió muy bien. No me salió ni un gallo. Según yo sentí... Ya con tu voz madura. Sí, ya. Y no te decían nada hasta dentro de un mes. Y te llegaba por carta, ¿eh? Además, pues, eran otras épocas, ¿no? Y estabas solicitando beca para estudiar. Sí, además. O sea, era la audición con beca. Y casi no le daban becas a extranjeros. Sí, sigue todo igual. Era muy difícil. Y dije, pues, ya, que pase lo que tenga que pasar. Y nos quedamos un día más. Y mi hermano... Fuiste, obviamente. Mi hermano me dijo, escoge una obra, yo te invito, ¿no? Fíjate, mi hermano fue el primero que me pagó un boleto para ver una obra de Broadway. Y escogí La Bella y la Bestia, ¿no? ¿No escogiste El Fantasma? No. La Bella y la Bestia. Fíjate. Porque pasó un... Como que me obsesioné más con La Bella y la Bestia en ese momento. Porque yo acababa de hacer un show con Arte Studio en donde hicimos La Bella y la Bestia, ¿no? Y fue como... Pues, La Bella y la Bestia, ¿no? Y, wow. Por primera vez, un musical... Me puedo imaginar lo que sentiste. No, 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 no. O sea... Y aparte, yo viendo el Playbill, ¿no? Que es la revista que te dan... Ajá, sí, sí. El programa de mano. Viendo las biografías y las fotos de todo, yo decía... No hay latinos, además, ¿no? Buscaba los apellidos y yo... No hay ningún López, ni González, ni Pérez, ni... No hay nada. Puro gringo. Y yo decía, sí se puede. Sí voy a poder. Sí voy a poder. Yo voy a estar... Si Salma ya está haciendo películas en Hollywood, claro que voy a poder hacer, ¿no? Yo decía, si Salma puede, yo también puedo, ¿no? Fíjate. Y pasa un mes, acá en Monterrey, yo nerviosísimo, y por fin, como en Billy Elliot, cuando le llega la carta, ¿no? Así. Y llega la carta... ¡Ah! Y que la voy abriendo, ¿no? Y sí, Mauricio Martínez, you've been accepted to the American Musical and Dramatic Academy, y me dieron 50% de beca. Pues sí, pero el otro 50% como que era una la nota. Y era para entrar a clases en enero, y esto era septiembre, más o menos. No, como agosto, me dijeron. Y dije, bueno, pues tengo seis meses para conseguir la lana, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues todo lo que aprendí haciendo esas obras de conciencia joven, y pues dije, si algo tiene Monterrey, es empresario, y pues conocí a... Pues tengo amigos que sus papás son los directores de las empresas. Pues si algo tiene mi tierra, son empresas. Dije, pues si nadie pudo, ¿por qué no? Lo voy a intentar. Y así empecé a hacer citas, me acuerdo. Fui con Lorenzo Zambrano, me acuerdo, a Cemex, fui a Vitro, a todas, ¿no? A La Coca, a Femme, a todas, de verdad, ¿eh? O sea, fui como a diez empresas, ¿no? Todas me batearon. Menos uno, Pablo Villarreal. De Afirme. Sí, de Villacero. Sí, Afirme. Porque yo era muy amigo además. Su hija, Katy, que es una gran amiga mía, es guitarrista. Era la que tocaba la guitarra en el coro de San Francisco conmigo, en el grupo. Y ese señor siempre, siempre se me acercaba después de misa a decirme, no dejes de cantar, cantas bien bonito, Poli. Así, ¿eh? Siempre me decía. Y se me quedó grabado. Y dije... Fíjate nada más. Y dije, voy a ir, qué pena, pero... Y le hablé a Katy, me acuerdo yo, que me da pena, pues, bueno, pues ya. Y voy. Me recibió en su oficina, me acuerdo, y le llevo el... Y le platico, pues ya tengo el 50%, la, la, la. Y yo creo que me vio la cara y la emoción y casi no me dejó ni terminar. Y me dijo, ok. Y yo, ¿cómo? Pero, pues, te lo pago, te lo devuelvo, ¿no? No, 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 ok. Nomás prométeme algo. Y yo, ¿qué? Digo, te vas a poner de acuerdo con mi secretaria, la, la, la. Que tú un día vas a hacer lo mismo. A lo mejor no igual, pero vas a apoyar. Pay forward. Vas a apoyar a más artistas. Cuando seas grande. Qué barbaridad. Mira, me pongo hasta... Sí, me da sentimiento porque sí, entendí, entendí muchas cosas ahí. Dije, sí nací para esto. O sea, Dios me está dando la oportunidad, la vida, el universo. Sí me voy a salir con la mía y me voy a ir a Nueva York a estudiar. Cuando mis papás no tienen lana y me voy a ir a Broadway a estudiar, becado. Y además me dijo, y te voy a dar suficiente para que no tengas ni en qué trabajar. O sea, para que te dediques a estudiar. Esto, los próximos dos años, yo creo que te conviertas en el mejor artista que hay. Y se lo cumplí, ¿no? Y me fui a Nueva York. Fíjate nada más, haciendo un recuento, Poli. Si tú no hubieras cantado en la iglesia, el señor nunca te hubiera conocido. Nunca. Nunca te hubiera oído cantar. Nunca. Fíjate lo que son las cosas. O sea, cómo se conecta todo. Estar en el momento adecuado. Y así ha sido mi vida. O sea, de lo que... Eso apenas es el principio. Apenas me voy a estudiar. Tenía 18 años. Hoy tengo 44. Mi vida está lleno de cosas así. De cosas de... Gracias a que canté aquí o me vio alguien aquí, me hablaron para esto y luego lo otro. O sea... Pero es que tú lo construiste. Así ha sido siempre. O sea, tú estabas precisamente en todo el escenario que se te permitiera estar. Sí. Y cuando estás expuesto, entonces la gente te ve. Y abierto. Tienes que estar abierto a ver qué pasa. Pero hazlo. Inténtalo. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. El hubiera no existe. Y el hubiera es la palabra más... Frustrante para el ser humano. El hubiera para mí es peor que el no. Porque el no es un no. Pues ya sabes. Pues vas por el sí. El hubiera... Híjole. Es un arrepentimiento. El hubiera... Es que hubiera, hubiera. Pues sí, sí, pero no lo hiciste. Hazlo. Si te hacen la madre, te hacen la madre. Pero lo intentaste. Y así ha sido mi vida. Hasta el día de hoy, ¿eh? Me sigo dando en la madre. Pero vivo de lo que amo hacer y soy artista. O sea... ¿No? Entonces, si ha sido un camino muy, muy... La gente luego no me lo cree. O la gente que luego a veces me conoce, apenas me está conociendo, no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? O a lo mejor me conocen ya hoy más grande porque he hecho teatro o por si estoy en Twitter y hablo de política o lo que sea. No saben todo lo que hay detrás. Todo el camino que hay detrás. Justo por eso es este programa. ¿Porque me sigues en Twitter? Porque la gente no sabe. No sabe qué hay detrás. Todo el mundo admiramos tu carrera, pero no sabemos todo lo que te la pelaste para lograrlo. Y se les hace fácil, además, ¿no? A mí, en redes, por ejemplo, en Twitter, luego hay como gente que piensa que porque eres de San Pedro, ¿no? Y porque eres güerito y de ojos verdes y te fuiste a estudiar a Nueva York y fuiste al TEC, automáticamente, pues es que es millonario, la tiene bien fácil. No sabes lo que... No sabes. No sabes nunca nada. Lo que hay detrás de cada persona. No sabes lo que hay, ¿no? El... La lucha que hay, la historia, los obstáculos que has tenido que... Pasar. ...que luchar. Y, bueno, ahí empezaron... Los mejores años de mi vida fueron esos primeros tres años en Nueva York. Fue... Y por eso... Hoy vivo en Nueva York. Por esos tres años que viví de los 18, 19 y 20 en Nueva York, hoy vivo en Nueva York. Porque yo tenía esa asignatura pendiente. Yo decía, es que tengo que regresar a Nueva York ya de adulto y hacerla en Broadway, ¿no? ¿Qué dijeron tus papás cuando les dijiste me voy? Ya no voy a estar en comercio internacional. Ahí fue cuando mi papá le dijo a mi mamá, es que no le podemos cortar las alas. Ah, ahora sí entendió. Y le dijo... Nunca se me va a dar la frase porque le dijo, es que imagínate si los papás de los artistas... O sea, tú ves a José José en la tele, decía, imagínate si los papás no lo hubieran dejado, si le hubieran cortado las alas. No habría artista, no habría un José José, no habría un Luis Miguel, no habría un... ¿no? Y mi mamá dijo, ok. Y mi papá fue el que la convenció al final. Fíjate, fíjate cómo terminó switchándose. Sí, se cambiaron los papeles. Y yo me acuerdo que mi mamá lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, ¿por qué llora? Y ya que pasa el tiempo y que hoy ya estoy más grande. Digo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Y entiendo también la edad que yo tenía. Yo tenía 18 años y me iba de San Pedro Garza García a Manhattan, ¿no? A la jungla del mundo en el 97, además, que Nueva York todavía era peligroso. Muy peligroso. No es el Nueva York de hoy. A estudiar teatro musical y me acuerdo que mi papá decía, es que te vas a desahijar, no te desahijes. Llámanos aunque sea dos veces por semana, ¿no? Porque no había celulares todavía. O sea, era otra época. No había redes sociales, ¿no? Nos escribíamos cartas, mi mamá y yo. O por fax, para que lleguéramos rápido. Y les hablaba por cobrar al principio. Además, les prometí algo, ¿no? Les dije, graduando, o sea, como me voy becado y yo sabía que además estaban tallando, yo no les voy a volver a pedir un peso además. O sea, a partir de hoy, yo me las arreglo por mí mismo. No voy a volver a ser hijo de familia. A partir de hoy, y ahí tengo la foto, mi papá y Guayo me llevan a Nueva York a dejarme para irme a la escuela. Y cada quien llevaba dos maletas y yo dos, o sea, eran seis, porque yo me estaba mudando realmente a Nueva York. ¿Y dónde ibas a vivir? En los dormitos, en departamentos de la escuela que estaban a diez cuadras de la, que ya era parte de la colegiatura. Yo estaba pagando también el housing, ¿no? Porque esa escuela, pues, la mayoría de los estudiantes no son de Nueva York y no tienen dónde vivir. Entonces, te facilitan un departamentito, pero es un departamentito de este tamaño, o sea, con dos literas sin baño. Era un baño común, que usábamos 20 personas, con un refrigerador chiquitito, o sea, cocinetita chiquita. Sí, fue la primera vez. Pero tú ibas a estar afuera todo el día. Y aparte, para mí era mi primera casa chiquita mía, ¿no? Era, ya me sentí adulto además, ¿no? La primera vez que fui a ser súper yo solo, ¿no? Y la primera vez que... ¿18 años? Sí, a los 18 años en Manhattan, ya viviendo. Y pues, olvídate, imagínate, levantarte a las 6 de la mañana y cargar tus dos mochilas con zapatillas de ballet, de tap, partituras, tu sándwich, tu ensalada, música, libros, e irte desde las 8 de la mañana a estudiar primero jazz, luego tap, luego solfeo, luego canto, luego actuación, luego historia del cine, ¿no? Y que tus maestros además en la noche dan función en Broadway, en Cats, en el Fantasma, ¿no? Imagínate lo que es eso. Y en Nueva York además, que el intercambio cultural, en mi salón había una chava de China, uno de Japón, uno de Brasil, yo era el único mexicano, alemán, y en Nueva York además, que es, pues, la meca de la cultura en el mundo, ¿no? ahorita que decías que ibas cargando tus maletas con la jazz, con el tap, era lo que tú querías hacer cuando eras niño, ibas cargando tus sueños de niñez en la maleta, al momento de ir a estudiar. La primera vez que tomé clase de baile, me acuerdo, yo decía, estoy en una clase de baile, no lo puedo creer, estoy estudiando baile, ¿no? En mayas, y es otro mundo, es otro boleto, ¿no? Pero aparte, ahí encontré, ahora sí que a la tribu, ya había encontrado a mi tribu, aquí en Monterrey, a la gente que lo hacía como hobby, ¿no? Allá encontré a los que, pues ya, nos estábamos queriendo dedicar a eso, y me acuerdo que el primer día, la directora de la escuela nos dijo, ¿no? Aquí hay 50, uno la va a hacer, uno va a ser estrella, a lo mejor, a lo mejor tres trabajan de actor, el resto de sus vidas, la mayoría no la va a hacer, es una carrera muy difícil, o a lo mejor vas a ser director, o maestro, o otra cosa, y muchos van a tirar la toalla, nos graduamos 17, de esos 50. De los 50, ¿cuántos años fueron? Dos. Dos años. Dos años, pero... Y era carrera. Sí, pero es que es conservatorio, así, en dos años, todo. ¿Y nunca cantaste en el Stardust? ¿Cuál? En el Stardust. No, ahí sí no, una amiga mía sí. Todo el mundo iba a cantar en el Stardust. Pero no, nunca, nunca, no tuve que hacerlo, gracias a Dios, porque, pues me dediqué a estudiar, de lleno, a estudiar, a, a, como una, esponja, absorber todo en Nueva York, vi todo el teatro, ahí sí, pues me aventaba en los standing room, tickets, ¿no? Que pues te costaban 10 dólares en ese entonces, o a veces lo que se llama el second acting, que te metes en el segundo acto, en el intermedio, cuando se salían todos a fumar, en el segundo acto te metías ahí, y encontrabas la butaca vacía, y entonces vi el segundo acto de Los Miserables, vi el segundo acto de Cats, vi el segundo acto, me aventé todos los segundos actos de todas, ¿no? Y así era, pero era una, fue una época increíble. ¿De qué año? ¿Qué año estuviste ya? 98, 99 y 2000. Fíjate, yo me casé en el 98, y en el 98, fui de Luna de Mil a Nueva York. Mira, ahí estaba. Ahí estaba. Y fíjate que, a mí me encanta el teatro, me gustaba mucho, y fuimos a ver Titanic. Ok, sí, claro, que ganó el Tony. Que ganó el Tony, y estaba, y nada más estuvo esa época, que era cuando salió la... Como dos años, más o menos, sí, fue un año después de la película, sí. Pero era una super obra. Increíble. Yo no entiendo por qué la quitaron. La van a, creo que la han querido montar otra vez, en los últimos años. Es más, me compré el CD, y todavía lo escucho. Es de Maury Yeston, el compositor. Y es buenísimo el CD. Buenísimo. Sí, sí. Y me acuerdo que el barco, como se... Sí, claro. sí, sí. Era una obra muy buena. Una de las actrices de ahí, que hacía, creo que a la señora Astor, a la dueña de... de Macy's, de Macy's, que se murió en el Titanic. Sí. Fue la... Era la abuela, hacía de la abuela de Gloria Estefan, en On Your Feet, y trabajó, trabajamos juntos hace cuatro años. De veras. Entonces, sí, esos años en Nueva York fueron... Espectacular. Por eso regresé. ¿No? Por eso regresé. La vida luego, me graduó, se me acaba la visa, empiezo a hacer mis pininos. ¿No? Y no te quedaste trabajando. Un año estuve, pero pues bien difícil, ¿no? Haciendo de todo. Ya no estabas becado. Ya no, ahí sí se acabó la beca, y ahí sí, pues órale, papá, ¿no? Empecé a dar... Fíjate, empecé a dar clases de español a gringos. Yo me fui a Wall Street, me inventé mis tarjetas, ¿no? Un tío de acá que tenía imprentas, me hizo unas tarjetas con mi teléfono, con mi viper, porque era de viper ese antes. Y yo inventé, según yo, un método de... Pues yo les enseñaba español a gringos. ¿Y cuál era tu objetivo? ¿Conseguir chamba en Broadway? Tener lana. Sí, en ese momento sí. ¿Era lo que querías? Lo que quería, lo que quería. Pero es casi imposible. Difícilísimo. Difícilísimo. Porque es competidísimo. Porque todo mundo quiere estar en... Aparte, en Nueva York, lo que sobra es talento. O sea, la gente en Nueva York es de verdad, es uno más talentoso que el otro. Aparte, físicamente, las personas son muy atractivas, todos bailan, cantan, actúan increíble, leen música, tocan instrumentos. Sí, la verdad, el pool de talento en Nueva York. En Nueva York están los mejores. De todo, ¿eh? Los banqueros, por eso están las Naciones Unidas ahí, el mundo de la moda, Broadway. O sea, Nueva York, Wall Street, Nueva York es la cuna de la excelencia. ¿Por qué? Porque sobrevivir en esa ciudad es muy difícil. Es una ciudad muy agresiva, muy cara, muy rápida, que si te duermes, te come. Así. Inmediatamente. Y te escupe, ¿no? Entonces viviste un año, oye, un año trabajando de maestro español. De maestro español. Este, cuidaba un, cuidaba a dos bebés, ¿no? De nanny. ¿Andabas de nanny? De nanny. Caminé perros también en Central Park. Y luego una agencia de noticias que necesitaba un traductor para traducir noticias de inglés a español me contrató. de intern y iba también ahí a hacer clases. Hacía de todo. De todo, de todo. Nunca fue metido. Y tocabas puerta. Tocabas puerta de Broadway. Sí, audicioné. Para todo empecé a conseguir agente, que también es complicado, porque allá no puedes llegar a, ay, me formé a la audición, no tienes que tener agente, no más puedes llegar a la audición. Y le tienes que pagar a la gente para conseguirte el... 10%, claro, sí. Allá todo es con agente. Pero 10%, pero antes de que seas actor, tú le pagas como quiera para que te consigues. No, y si no. Hasta que no te consigues. Sí, hasta que. Eso es bueno, porque eso es un apoyo tremendo. Si no, ¿con qué le pagas? Sí, claro. No tienes lana. Y sí, pero ahí empecé a hacer musicales off, off Broadway, empecé a hacer comerciales. Fui extra en Sex and the City en la segunda temporada. No me digas. Me puedes ver ahí de lejos, ahí en una fiesta en los Hamptons, ¿no? Oye, yo soy fan, pero mi esposo y yo somos super fans de Sex and the City. Yo no la vi hasta ya grande en México, ya treintón, la vi. Y no conociste a Sarah Jessica Parker, de lejos la vi. A ella, a King Cattrall y a Cynthia Nixon, pero de lejos, porque pues yo era extra. Era completamente. Ahí entendí además lo que era ser protagonista de televisión y lo que era ser extra, ¿no? Y no me gustó. Hice un, fui extra nada más esa vez. No me gustó el trato que le dieron a los extras, ¿no? Nos llevaron dos horas a la, digo, dos días a la playa. Y si no, ahí dije, yo no soy para esto de más, ¿no? Yo quiero estar en el escenario cantando, ¿no? ¿Qué voy a estar yo? La espera de más. Yo dije, ahí entendí también que la televisión y el cine es de mucho esperar, ¿no? Y yo soy muy impaciente. Por eso a mí el teatro me encanta, porque llegas, trabajas y te vas a tu casa, ¿no? Pero sí fui extra en Sex and the City. Hice de todo. Y justo cuando ya, si se me estaban acabando los últimos dólares, ya estaba a punto de sí, por fin llamarle a mi hermana o a mi mamá para que me ayudaran, me quedo, me ofrecen ser cantante en una línea de cruceros, Princess Cruises. ¿Cantante en una línea de cruceros? ¿Y te lo consiguió tu representante? ¿Tu agente? ¿Y si iba a quedar con el 10% de todo lo que trabajaras? Sí. Así es. Y luego cuatro meses. Pagaban, además, increíble, ¿no? Pero increíble. Y dije, claro, además era el Caribe. Cuatro meses. Dije, va. No, y en un súper, súper escenario. Y me vuelan. Yo no tenía, yo estaba en mi cuenta bancaria, de verdad, estaba así en menos 10, ¿no? Y aterrizo en Los Ángeles y pasa por mí una camioneta, ¿no? Era una época además en la que los cruceros tenían... Un estatus. Un estatus muy alto, que yo no sabía, yo no conocía. Y me llevan a Beverly Hills al hotel, me acuerdo, yo decía, ah, pues, ¿qué es esto? Con canastita. Y al día siguiente me lleva un chofer a la sala de ensayos. ¿Qué sentiste después de haber tenido cero pesos? Sí, imagínate. Y de repente te vas a lo más elegante. Ahora, esa semana, hasta el viernes me pagaban, ¿no? Entonces esa semana yo dije, a ver cómo como, güey, ¿no? Entonces de verdad agarraba así la canastita de frutas del hotel y me iba al ensayo, según yo, según yo a comer. Y no tenía un varo para comer, ¿no? Hasta el viernes ya por fin me depositaron y fue de, me sentía millonario, ¿no? Y me fui por primera vez a Italia, a un puerto que se llama Monfalcone, que es el pueblo donde fabrican y construyen los barcos. Y fue muy interesante porque también empecé a entender cómo funciona el mundo de los cruceros desde que los construyen. ¿Y por qué te llevaron para allá? Porque yo estrené un barco, el Ocean Princess. Se estrenó, se inauguró y yo fui parte del elenco, que lo inauguró. Y crucé el Atlántico por primera vez. Cruzamos de Italia hacia Florida, a Fort Lauderdale, para hacer el evento así de, ya la inauguración. y empezó ya el crucero por el Caribe. Y pues ya empezaron a ir mis papás y increíble, ¿no? Pero me quedé un, lo hice un año. De ahí me contrataron para estrenar otro en Europa. Y de ahí me iba a ir a hacer otro. Pero la directora, ahí empieza también la aventura. La directora de los shows del crucero, yo ya la había conocido el año anterior en Nueva York, porque una de las tantas audiciones que hice en Nueva York era para Saturday Night Fever, Fiebre Sábado por la Noche, que venía de Londres a Nueva York a montarse en Broadway. Y llego a la audición y cuando se abre la puerta del metro, era hora pico. Y me empujaron, ¿no? Y yo traía una mochila y me falcié el pie y me caí. Y yo no más oí, oí, sentí, más que oír, sentí. Dije, en la madre, creo que me desguincé o algo. Y ya empecé a subir las escaleras y sí me dolía. Y dije, en la madre. Y primero era bailar. Era un open call. El open call es la llamada así para todo el mundo. Y primero que nada, tienes que bailar. Ya si pasas la audición de baile, te pasan a la audición de canto. Y estabas falseado. No pude bailar y pues me batearon. Pero me acuerdo de esa señora alta británica, pelirroja, que me bateó. Porque yo le decía, es que escúchenme cantar. Y no. Era la directora de los shows en El Crucero. Otra diferencia. Esa pelirroja, ¿no? Entonces, estando en los shows, nos volvemos amigos. Yo nunca le digo, que la reconocí, sale de ella. Así un día cenando, me acuerdo, me dice, oye, tú serías muy bueno para ser Tony Manero. Tienes todo el tipo de trabolta, ¿no? Y ahí fue cuando le dije, audicioné para ti, pero pues me había falseado el tobillo y me bateaste, ¿no? Me dijo, oye, te interesaría audicionar para la vamos a hacer en Alemania. Te interesaría audicionar para hacerla en Alemania, en Colonia, Alemania. Y dije, pues yo no hablo alemán. Y me dijo, no, te lo enseñarían fonéticamente, los diálogos y las canciones eran en inglés. Así se usaba mucho en esa época. Que los elencos gringos se iban a hacerla un año a Europa, a Viena, a Colonia y así. Y pues que me bajan del barco, voy a Nueva York, audiciono, y que me quedo del suplente del principal. Y le hablo saliendo de la audición a mi mamá para decirle, pues me voy a ir un año a Alemania, mamá, ¿no? Y me dice, acaban de diagnosticar con cáncer terminal a tu papá. Ah, caray. Estaba yendo a hacer pipí y se dio cuenta que la pipí estaba como espumosa y dijo, la orina, y fueron al doctor y pum, infestado de cáncer en la próstata. Y le dan seis meses para vivir. No, pues no acepté. Dije, no puedo irme, tengo que irme a Monterrey. Y dejé todo y me vine a Monterrey. Todo. A estar con mi papá. Duró un año, un año mi papá, más o menos. Fallece mi papá. ¿Qué fue lo que sentiste? Porque ahí... Ya llevaba yo cinco años fuera de Monterrey, casi cuatro años fuera de Monterrey. Bueno, pero esa es una decisión sumamente importante porque aquí estás dejando todo por la sangre. Sí. se está muriendo tu papá. Por eso, es todo por la sangre. No, no, pues mi papá, no puedo, no como. No. Y era mi sueño, pero yo decía, estoy chavo. O sea, ahí sí entendí, dije, yo estoy chavo. Mi papá ya no, mi papá, yo tenía 23 años. Mi papá 61, muy joven todavía. pero dije, el sueño iba a estar. O sea, por algo está pasando, ya se me había quedado la visa gringa y dije, pues me voy allá y mientras está mi papá, pues voy a intentar el DF. ¿No? ¿Para estar cerca de tu papá? Para estar cerca de mi papá y fue lo que hice, fue lo que hice. Dije, pues le hablé a un amigo que ya estaba haciendo musicales en la Ciudad de México y me dijo, vente a audicionar para acá. Y sí, mi papá enfermo acá, yo me iba al DF. También otro amigo que estaba estudiando en el CEA de Televisa me dice, oye, yo estuve en el CEA especial que es un año y es la mejor manera de entrar a Televisa porque pues es una escuela en la que te preparan, te enseñan realmente a cómo manejar el apuntador, las cámaras, y pues te ven muchos directores y es como la manera de entrar a Televisa y te convendría entrar. Y dije, híjole, pues es un mundo que no conozco, pero pues sí, ya estoy en México, pues eso es, ese es el entretenimiento en mi país. Pues bueno, va. Y me quedé. ¿En el CEA? En el CEA y en el Full Monty, el musical que montaba Ocesa. O sea, te eligieron. Sí, para ser el capitán de danza y no acepté porque era o una o la otra, no podía estar en las dos y dije, es que yo no soy capitán de danza, el capitán de danza es el que se encarga de, es como el asistente, el coreógrafo que siempre tiene que asegurarse de que la coreografía y todo el montaje esté en su lugar y es una friega. O sea, es estar checando que todo está en su lugar, básicamente, limpiar la coreografía y enseñarle. Es una friega. No era muy bien remunerada, además, y no estaba en el escenario, ¿no? Y dije, no, yo quiero estar en el escenario y les dije que no y entré al CEA. Entro al CEA, muere mi papá. ¿En ese momento? Sí. Fallece mi papá. ¿Te tocó estar con él? Sí. No, yo regresé, me había ido a Nueva York, además, por mis cosas y cuando fui por mis cosas, fallece mi papá. El doctor me había dicho, si aguanta, si aguanta un mes y yo, bueno, va, entonces, voy a ir tres días por mis cosas, ¿no? Pues, ahí tengo todavía ropa, libros, todo. Y el día que llegué a Nueva York, pum, se murió. ¿Alcanzaste a cerrar tu ciclo con él? Sí. Sí, sí lo alcancé a cerrar. Que es lo más importante. Sí, sí lo alcancé a cerrar. Y hablo mucho con él, o sea, en todos estos años. Entonces, regreso, me regreso al DF después de que moría mi papá y estando en el CEA, veo, vienen las audiciones de Los Miserables, que era mi sueño estar en Los Miserables, pero también empiezo a ver en Televisión Española un programa que se llamaba Operación Triunfo. Sí, claro. Y había, padrísimo, con Bisbal, y yo decía, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Conciertos todos los fines de semana y que voy viendo la audición así en la tele, pum, Operación Triunfo, ¿no? Y yo, quiero audicionar para ese programa. ¿Y era en España? Pero estaba en el CEA, entonces fui a hablar con el director del CEA porque parecía que no podías estar en Televisa para audicionar, o sea, que era como que gente desconocida. Pero me dijo, no, el CEA no es estar en Televisa, estás estudiando, o sea, tú no has hecho novelas, nada, tú fórmate y audiciona, o sea, yo no te puedo ayudar, tú te tienes que ganar el casting. Y eso hice y me quedé en las dos cosas, me quedé en Los Miserables otra vez, en el teatro y en la tele, en Los Miserables y en Operación Triunfo. ¿Pero Operación Triunfo era Edición México? La primera, Audición México, ¿Porque era España? Sí. Ok. Y fue el mismo año, pero TV Azteca agarró la fórmula cinco meses antes y la sacó y le puso la academia. Porque en España, en Operación Triunfo, el lugar donde vivían y estudiaban se llamaba la academia. En el de España le siguen diciendo la academia. Entonces Azteca, bien astutos, agarran el formato, le cambian dos, tres cosillas y le ponen la academia y sale cinco semanas antes. Y el formato real, el pagado y todo, el de Televisa, que era el de Endemol, estrenamos cinco semanas después. Y pues le ganó el rating. Obviamente la academia ganó en rating, pero a mí sí me fue muy bien. Fueron cuatro meses que estuve en el programa de Operación Triunfo. Pues olvídate, cantando canciones increíbles, dándome a conocer y todas las semanas teníamos de ir pronto a Pandora, fue Quincy Jones con nosotros, me acuerdo, lo llevó Jaime Camil. Músicos increíbles, José José. ¿Y a todos conocías? Pues ahí empecé a conocerlos a todos. Juan Gabriel, Thalía, Lucero, Mijares, Emanuel, Yuri, Las Pandora, OV7, Cabá, Lupe, el de Bronco, y cantábamos con ellos. Fueron, creo que 14 o 15 semanas y fue increíble. Ahí, porque pues yo atraía todo el training de Nueva York más el de los cruceros. Entonces yo ya estaba realmente ya muy hecho, ¿no? Y sí se notaba. O sea, yo era como el, pues este güey ya estudió, este güey ya como que no está empezando, pero no era famoso. Pues era mi, era mi plataforma para darme a conocer. Y se vale porque mucha gente llega ya con bagaje, ¿no? Ahora, para mí era una oportunidad más. O sea, Operación Triunfo no era la oportunidad de mi vida, era un trabajo más, se acaba y el que sigue. ¿No? O sea, yo lo traté como un proyecto y el que se acaba y el que sigue. Y así fue. ¿Tú estabas en Operación Triunfo y CEA a la vez? Y no, termino, me salgo del CEA porque entré a Operación Triunfo. Se acaba Operación Triunfo y al día siguiente, Operación Triunfo tenía dos productores. El productor del reality era Pedro Torres y el productor de los conciertos del domingo era Luis de Llano. Y me habla Luis de Llano y me dice, Mau, tengo aquí en mi oficina a un productor de teatro que se llama Marcial Dávila. Y yo, ¿quién es Marcial Dávila? Me dice, él fue el dueño del teatro Insurgentes muchos años y hizo grandes musicales de Broadway en México con Olivia Bucio en los ochentas y noventas y muy famoso y está montando una obra y no encuentran al protagonista pero ya tienen que estrenar porque los derechos de Londres se les van a acabar y tienen a todo el elenco pero les falta el protagonista. Y te vio en el programa y dices, ¿qué este es? Nomás le pintamos el pelo de negro porque tiene que parecer Travolta. Y yo, ¿de qué obra me estás hablando? Fiebre de Saúl. No. O sea, tu libro está ahí ¿no? Te digo, te digo. Y entonces así es como hago Fiebre de Saúl por la noche. Fíjate nada más, Poli. Qué grueso, ¿no? O sea, te regresaste a Alemania para estar con tu papá, terminas el ciclo con tu padre y luego se te vuelve a presentar la misma obra en México. Pero ya con hombre de alguna manera porque recién salido del programa pues ya era, pues sí, pues es cuando más fama tienes, ¿no? De alguna manera. ¿Me parece un triunfo ganaste? No, fui al cuarto lugar. El cuarto lugar. Pero al día siguiente de Operación Triunfo el teatro me llamó de regreso. Entonces yo ya no hice la gira de Operación Triunfo. Aparte bien trágico porque como yo fui el único que Vale Music que era la dueña del formato en España que fueron los que firmaron a Bisbal en España y lo convirtieron en una estrella, a mí desde la gala uno o dos me firmaron y yo dije no, pues ya fregué. Pero como el programa no tuvo el éxito que se esperaba cerraron sus puertas en México y a mí me dejaron con un contrato discográfico congelado cinco años y yo no pude grabar disco durante cinco años. No, me digas. Entonces todos los demás grababan un disco menos yo durante cinco años. ¿Qué hice? Teatro y novelas. Empecé a hacer novelas porque yo era actor, los demás eran cantantes, yo era actor y cantante. Entonces el teatro me rescató y fiebre esa por la noche fue un trancazo, ganamos todos los premios y ahí pues fue mi primer protagónico en teatro como leading man de teatro musical. Fue mi primer trabajo profesional en México, realmente. Y de protagonista. Y de ahí, pues pum, y hasta la fecha pues he sido puro protagónico en teatro musical. El siguiente trabajo años después en teatro, el tercer trabajo que La Ve y la Bestia llega a mi vida. No me digas. Yo estoy... ¿La que escogiste por primera vez en Broadway? Sí. Y además yo era vendedor de souvenirs, se me olvidó decirte esto, uno de los trabajos que sí hice en Nueva York era ser vendedor de souvenirs. Y andabas con el carrito con las bestias y la vella, la tacita y el borrador y la madre. Y yo ofrecía a todos los intermedios los souvenirs de La Ve y la Bestia en Broadway y yo veía a la bestia todas las noches y decía, wow, algún día se me hará. Justo 10 años después yo hago a la vella y la bestia. ¿Y haces la bestia? Sí. No me digas. Yo pensé que no me iba a quedar, yo dije, estoy muy chaparro para ser la bestia porque yo en Nueva York veía que eran muy altos, eran como jugadores de fútbol americano. Y no, sí me quedé y fui la bestia un año en México durante un año. ¿Qué año era ese? 2007 al 2008. 2007 al 2008. Es que nosotros fuimos a ver La Ve y la Bestia en México precisamente. ¿Qué año? ¿Qué fue? No, era la del Rey León. Ah, sí. Luego las confunden. Sí, era la del Rey León. Me pasa mucho que gente me dice, oye, te vi en vaselina y yo no, fiebre de sábado por la noche. Es travolta, pero es otra. Y también me dicen, te vi en El Rey León y yo no, La Ve y la Bestia. Sí, a mí también me pasa. Entonces estuviste como la bestia. O luego me dicen, estuviste en la academia y yo no, en Operación Triunfo. Sí, también, exactamente. En Azteca nunca he trabajado. ¿Nunca has trabajado en Azteca? No, no, no. ¿Y qué novelas hiciste? Hice varias. Hice una que se llamaba Clap, El Lugar de Tus Sueños, que fue mi primera novela, que pensábamos que iba a ser un trancazo. Y fue ahí cuando me desenamoré de la tele, porque yo venía de Operación Triunfo, que para mí sí fue un triunfo, pero para la empresa no. Entonces no nos dieron el apoyo que le estaban dando a los de la academia. Yo veía que todos los de la academia todos los domingos tenían un programa nuevo y todos tenían disquera y todos tenían video y novela. Y los de Operación Triunfo, Televisa dijo, pues bye. Pero el único que se coló porque era actor, era yo. Pero gracias a que hice Fiebre de Sábado por la Noche. El día del estreno de Fiebre de Sábado por la Noche, en primera fila, está en Chantal Andere, que hoy es una gran amiga mía, pero en ese entonces para mí era la mala de las novelas, ahí está sentada en la primera fila, con su entonces esposo, Roberto Gómez Fernández, el hijo de Chespirito, que estaba armando el casting para su próxima novela juvenil que era inspirada en Fama, una escuela de artes escénicas y necesitaba un actor para ser al villano que tendría que ser un muy buen bailarín y muy buen cantante. Y me vio en el estreno y me dijo, ya lo encontré. Entonces mi vida está llena de esas cosas, ¿no? Porque siempre estuviste expuesto. Siempre. Porque siempre buscaste estar expuesto. Hasta la fecha, 2016, me invita Jaime Lozano, un paisano, escribió un musical llamado Niños de Sal, Children of Salt, basado en una obra que hizo Hernán Galindo aquí en Monterrey hace muchos años. Pero su tesis, él se fue a estudiar a NYU y como tesis la convirtió, una obra la convirtió en musical y fue su primer musical, digamos. Y logra ser aceptado en el New York Musical Festival, que era un festival de teatro musical muy prestigioso y me habla y me dice, oye, paisanito, así nos decimos, ¿te aventarías el musical? Y yo, claro, en Nueva York serían tres fines de semana, esto hace seis años. Y yo ya en México, ¿no? Y le dije, pero no tengo visa de trabajo, ¿no? Me dijo, no, es un festival, entonces tendrías que donar tu trabajo, básicamente. Le dije, pues no importa. Pero en Nueva York. Pero en Nueva York, ¿no? Y dije, claro que sí, la hago. Y estaba terminando de grabar una serie y dije, estoy libre, sí, estoy libre, ¿no? Nomás cancelé un concierto que tenía y me voy a Nueva York. Estreno la obra en Nueva York y el día del estreno el director de casting de On Your Feet, de La Vida y la Gloria de Emilio Estefan, está viéndome en el estreno. Me espera y me dice, necesito que vayas a audicionar mañana porque el actor que está haciendo de Emilio Estefan en Broadway ya se va y tú eres perfecto para el personaje. O sea, te digo, mi vida está lleno de esas cosas que me descubrieron en el escenario o trabajando siempre, cantando. Y cada vez que te ibas, pues ya no regresabas en un buen rato porque ibas tres semanas. Y me quedaba un año y medio. Y así ha sido mi vida hasta ahora. ¿Sí? Y entraste en la obra. Y fue mi debut en Broadway. Fue mi debut en Broadway en el 2017, hace cinco años. ¿Qué tal? Sí. Y estabas tú con... ¿Quién más estaba de México en Broadway? No, el único... Ah, bueno. Hemos sido cinco hasta ahorita. El primero, creo que fue Manolo Fábregas. No, el primero fue Claudio Brooke. Claudio Brooke. Que hizo una temporada corta de El Hombre de la Mancha. Luego fue Manolo Fábregas, que también fue invitado a ser El Rey y Yo, The King and I. También en Lincoln Center, que creo que la hizo un par de semanas también. La tercera fue Bianca Marroquín, que sigue en Chicago. Lleva 20 años haciendo Chicago, on and off. El cuarto fue Jaime Camil, un gran amigo mío, que era el conductor de Operación Triunfo. Que hizo Chicago también, a Billy Flynn. y el quinto soy yo. Nada más hemos sido en toda la historia de Broadway. Cinco mexicanos que hemos protagonizado en Broadway. Qué bárbaro. Felicidades. Gracias. Oye, pero finalmente cumpliste tu sueño, que era llegar a Broadway. Llegar a Broadway, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste en la obra? La obra en Broadway la hice como tres meses y luego la, porque cerró. Yo fui el último Emilio en Broadway y luego me la llevé de gira por todo Estados Unidos, que eso fue increíble porque además pues viajaba en los Estefan con nosotros, teníamos a Miami Sound Machine con nosotros en el escenario tocando. A la banda. A la banda, a los músicos de Gloria. No, te lo puedo creer. Yo soy súper fan. Y tocamos en Washington, en el Kennedy Center, hicimos los Kennedy Honors para Gloria, en Los Ángeles, fue en Miami una locura. Y tipazos los Estefan Morales. Sí, sí, sí. Son extraordinarios. Lo que tienen de grande también lo tienen de sencillos y de amorosos. Y son, sí, son como mis papás. O sea, de verdad, se vuelven familia. Son muy humanos, muy lindos. Yo los quiero mucho. Y a él, pues sí, pues qué te digo. Interpretarlo a él, sí, es un paquetote porque es un personaje muy querido, muy admirado y además sigue vivo. Y ahí, gente que lo quiere te está viendo y el mejor, por ejemplo, el mejor cumplido que me hicieron fue su asistente de 25 años. Me dijo, es que yo cerraba los ojos y te oí hablar y decía, es que es Emilio. Porque la manera en la que habla y habla y como mueve las manos y es el acento cubano pero en inglés. Y ese fue el mejor cumplido porque además era, Emilio no canta, entonces sigo, mi personaje sí cantaba pero Emilio no es el cantante. La que tiene que realmente parecerse la voz es la gloria porque es un estilo muy particular. Emilio no, entonces yo cantaba con mi voz pero a la hora de hablar pues sí, yo me tenía que convertir en Emilio Estefan y fue muy divertido y lo padre fue que conforme lo conocía más y es lo bonito del teatro, el teatro es un animal que cambia, que está vivo, que lo cambias. Si lo haces en cine o en disco o en tele queda grabado y ya, ya no lo puedes cambiar, ahí está. El teatro lo puedes ir moldeando, lo puedes ir cambiando, madurando. Entonces yo agarraba, mira, o sea, porque me fui además una semana con él a su casa, al estudio, a sus restaurantes y yo le dije, no te traumas, pero voy a estar como esponja absorbiéndome, absorbiéndote y me dijo, sí, 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 hazlo. Y sí, ¿no? Eso es increíble, hacer a alguien que sigue vivo, interpretarlo. Y que te esté viendo. Y que te está viendo, sí. Qué grueso. Y con la esposa, me acuerdo la audición, me acuerdo, fue el día que conocí a Gloria y a Emilio, pero me decía, el director, el director de casa y me hizo, nomás para que sepas, ahí está el director, el coreógrafo y además están Gloria y Emilio y yo no pensé que iban a estar ahí en la audición. Y sí, ahí los conocí y me clavé en Gloria, ¿no? Porque dije, a ver, si estoy audicionando para hacer, hacer la de su esposo, tengo que enamorar, ¿no? Entonces, le canté toda la audición a ella. Y ella me escogió, además. Y luego me dijo, yo dije, es él. Y mira. ¿Qué tal, güey? Y después de que acabaste la gira, ¿seguiste con alguna otra obra? Sí, luego, yo soy sobreviviente de cáncer, entonces, fíjate. ¿Cuándo te pasa eso? He tenido cáncer 2010, 2013, 2016 y 2018, en plena gira de On Your Feet, estrenando la obra en Hollywood, en el Teatro Pantayes, así en la suma del éxito. Con mi mamá y la prensa mexicana, porque era Los Ángeles, mis invitados de allá, pues, Angélica María, Angélica Vale, mis amigos ya del medio mexicano, el mundo latino, además, el mundo de Broadway, todo así increíble. Y el día del estreno, en el intermedio, voy al baño y cuando te das cuenta que hay algo mal en la vejiga es cuando orina sangre, ¿no? Y que orino sangre en el intermedio de la obra. Yo llevaba de gira ocho meses, ya llevaba un año haciendo la obra. ¿Y ya habías tenido antes cáncer? Sí, era la cuarta vez, la tercera vez que regresaba. Y entonces, tuve que dejar la obra, tuve que dejar la gira y dejar todo por tres, cuatro meses para dedicarme a curarme y a estar bien. Y me vine a Monterrey, me deprimí mucho, entré en una depresión muy fuerte y me dediqué los próximos cuatro, cinco meses a estar bien, anímicamente, también para armarme de fuerzas y regresarme a Nueva York a seguir en la lucha, ¿no? Y el primer casting que hago de regreso es para hacer la biografía de Andrew Lloyd Webber y me quedo, ¿no? Y la hice, Unmasked se llama, que es una referencia a la máscara del Fantasma de la Ópera y es el título que él le puso a su autobiografía y es una semblanza de toda la música de las obras, de la mejor música de todas las obras de Andrew Lloyd Webber. ¿Y qué fue lo primero que te entusiasmó cuando viste el Broadway, güey? Exacto. Fue precisamente lo que te trajo tu hermana con los libros del Fantasma de la Ópera. Y lo llegué a conocer a él y trabajé con él, ¿no? Le canté y él me escogió para que yo fuera Jesús, entonces canté Getsemaní de Jesucristo Superestrella para él y canté Rum Tom Tugger de Cats, el gato, no sé cómo se llama en español, y ¿quién? Ah, el Che de Evita, ¿no? Y me quedo como el Che para hacerla en el West End de Londres, pero llega la pandemia y ahí sí y ya cancelaron la obra. Sí, no se va a hacer ahorita, pero bueno. Pero ahí está la verita. Y le dije además a él, yo le digo a Don Andrés, y le dije, Don Andrés, no ha habido un fantasma latino en Broadway, ¿eh? En 36 años esa obra no ha tenido un fantasma latino, ha tenido a negros, asiáticos, un chorro de gringos, europeos, nunca un latino, nadie, no es posible. Y le dije, por favor. Ahí se la dejo de tarea, ¿eh? Y él es el que escoge la lengua. Pues al final del día sí, ¿no? Pero, digo, tienes que pasar varios filtros, ¿no? Pero sí sabe, su gente sabe que sí tengo, pues es mi sueño. Además, ¿sabes? Es el sueño de mi mamá también. ¿Que seas el fantasma? Mi mamá, cada que va a Nueva York, desde que estudio Nueva York, su obra favorita es el fantasma de la ópera. Para ella es, el fantasma es así, dice que es un novio que le encanta, la película la veo como, te lo juro, no te miento, fácil unas 80 veces en el cine, te lo juro, no es exageración. Así es mi mamá de apasionada, yo salí mucho a ella. Y siempre que va a Nueva York, cuando me fue a ver Children of Salt, cuando va a conciertos míos, cuando fue a On Your Feet, siempre le digo, escoge una o dos obras, este te invito mamá, ¿no? Y siempre mete al fantasma. Y yo, mamá, ya escoge otra, hay otras obras, ¿no? Y siempre escoge. Y lo primero que siempre dice saliendo del teatro es, ay, muero porque ya seas phantom un día, yo quiero verle la cara el día que ojalá, ojalá se me haga, ¿no? Ojalá, se lo quiero, es como una manera de, porque al final del día soy artista por ella, ¿no? Entonces, Dios quiera que el universo me lo cumpla y sí. Ay, ¿qué no te ha cumplido? Me lo ha cumplido hasta ahorita. Todo lo que le has pedido a Dios te lo ha cumplido. Pero que dure la obra, porque pues yo a 36 años nunca sabes, esas obras luego de pronto es de, pues ya. Yo creo que eso es un activo fijo del bromo. Es una estampa, ojalá, ojalá. La pandemia cambió mucho las cosas, ¿eh? Cerró en Londres. ¿Cerró en Londres? La volvieron a abrir, pero sí la cerró y abrieron una versión como más chiquita y todo, ¿no? Pero. ¿Y qué, qué sucede en esa etapa de la pandemia para todos los sectores? ¿Tú vives en Nueva York? Sí. Bendito, bendito país porque el gobierno te apoya, ¿no? Y tú ya eres empleado de Broadway. Sí, y además eres, como yo acababa de terminar un contrato, el seguro de desempleo entra y todas las semanas, benditos a Dios, yo recibía un cheque que pues cubría mi renta y mi súper, pero es una bendición porque yo lo comparo con mis amigos actores de teatro, ¿no? Porque pues mis amigos de tele y de cine pues tienen otros presupuestos, pero la gente de teatro en México, sí que difícil en la pandemia porque no te daba nada el gobierno y en Estados Unidos sí, te apoyan porque allá es una industria, acá no, acá es un lujo, allá es una industria, allá el teatro musical es una industria, en una base de Nueva York hay montajes en todo el país y hay giras y hay diferentes niveles, está la producción de Broadway y luego hay una chiquita y luego, o sea, puedes hacer el mismo personaje varias veces en diferentes ciudades o hasta en países, la puedes hacer en Nueva York y luego en Londres, luego en España, a lo mejor en español y luego sí la hacen en México, ¿no? Me has platicado mucho de la actuación, pero ¿qué pasa con el canto? ¿Qué era tu principal pasión? He cantado mucho, tengo dos discos que saqué, lo que pasa es que estuve congelado cinco años, y después de los cinco años ya empezaste ahora sí. Quería sacar mi propio disco, lo hice independiente y saqué en el 2011 mi primer disco que fue un EP de cuatro temas porque lo pagué yo y yo quería buenos arreglos, ¿no? Y dije, cada canción me cuesta como un coche, ¿no? Así, cada canción cuesta un carro, ¿no? Porque eso cuesta. En ese entonces, ahorita ya cambió mucho. Sí, ya es mucho más fácil. Pero en ese entonces todavía era Memo Hill, mi productor, y yo quería así que sonara a sinfónica, ¿no? Y canté Abrázame muy fuerte que es una canción que canté en Operación Triunfo que me ha acompañado mucho, se ha vuelto como un poco emblemática en mi carrera. No, es de Juan Gabriel. Ah, la de Abrázame muy fuerte. Pero era la única grabación que existía aparte de la de Juan Gabriel. Luego ya creo que la grabó Mark Anthony y Laura Pausini y ya. Pero es una canción que me pedían mucho por Operación Triunfo en mis conciertos y todo. Y la saqué. Y el disco, vendimos 30 mil copias del EP en el 2011. Debutó en número uno en México, iTunes. Y saco, eso fue el incentivo para decir, ahora sí voy a hacer un LP, que fue mi segundo disco, pero mi primero ya realmente, que fue un homenaje a las mujeres latinas que inspiraron, que me inspiraron de niño, ¿no? Yuri, Daniela Romo, Rocío Vanquels, Ednita Nazario. Y era la primera vez que un hombre grababa esas canciones en versión masculina. Fíjate, no sabía. Y se llama, el primero le puse desde 1978, que es pues mi época, mi fecha de nacimiento, mi año. Y el segundo se llama desde 1978, Lado B, ¿no? Y los discos los mandé a imprimir como si fueran viniles. Sí, eso es como un paquete muy artístico que hice con consecuencias discográficas, que es una empresa que maneja Susana Zabaleta. Y a mí me gustaba mucho cómo Susana sacaba sus discos porque todos los discos de Susana eran como una obra de arte hasta la fecha, ¿eh? Siempre son cajitas diferentes y le echa mucha creatividad. Y dije, me gusta esta manera como artesana de hacer discos, ¿no? Que me remonta a la época en la que yo escuchaba discos y yo iba a las tiendas de discos y sacabas el disco y el vinil y las letras. Ahorita pues ya es un click y, ¿no? Todo ese proceso que yo viví y así escuchaba yo la música, ¿no? Pero no he vuelto a grabar disco. Estoy firmado con Broadway Records en Nueva York y estamos desarrollando ahorita lo que viene siendo mi tercer disco que va a ser mi primer disco en inglés. Ah, lo vas a cantar bien. Pero son puras canciones de musicales. Quiero cantar puras canciones de Broadway, ¿no? Hasta ahorita todo lo que me has contado es una historia de mucha lucha pero con muchos aciertos, definitivamente. Sí. ¿Has pasado por ratos amargos durante toda esta carrera? Muchos, sí. Muchos. ¿Cuál ha sido tu peor? Uy. Justo antes de Operación Triunfo un manager se pasó, abusó sexualmente de mí y lo tengo demandado ahorita. Sí, súper la historia. Eso es muy, pues es fuerte y es... Y es muy valiente de tu parte haberlo sacado a la luz porque ¿por cuánto tiempo callaste? Veinte años. A mí me inspira Sasha por que ella decide hablar lo que le había pasado con... Además Luis de Llano a quien yo pues quiero mucho y... Híjole, pero pues no por eso lo vas a defender, ¿no? Le crees a las víctimas porque yo también. Y fue eso lo que me... me motivó a decir venga, tú también hazlo. Ahorita es cuando. Si alguien ya lo hizo y de esa manera no la dejes sola además. Porque luego, luego empecé a ver que gente decía ay, pero ¿por qué treinta años después? Y ay... Ya no pasó nada. La estaban minimizando y poniendo un tela de juicio y dije... Y pum... Que lo pongo en Twitter y dije... A ver... Y al día siguiente había estallado la bomba. Yo ni... Pues yo vivo en Nueva York y como que de pronto sí, no me... No me afecta mucho lo que pasa en el mundo del espectáculo en México porque pues yo ya no vivo acá, ¿no? Vivo allá. Pero pues sí fue una bomba. Lo que me movió más a mí fue recibir tantos mensajes privados en mis redes sociales de más chavos que les había pasado lo mismo que a mí. O más. Peores cosas. Ya somos más de treinta, ¿no? Y entonces una amiga me dice te voy a presentar a una abogada que es feminista que lleva a varias víctimas de otro hombre muy high profile mexicano que anda prófugo ahorita pero que tiene muchas víctimas también y han avanzado mucho y quiere platicar contigo y la conozco y platico con ella y me dice pero tendrías que venir a México a demandarlo y yo, pero sí se puede. Me dice sí, lo tuyo ya prescribió pero si me estás diciendo que hay víctimas hay víctimas de este año, ¿no? Sí, se puede lograr hacer algo y vas a ayudar a mucha gente. Me dijo Mau, yo te sigo en las redes la gente te pone atención, ¿no? Porque pues los últimos años además me, pues como ya estoy más grande y ya le entiendo más al mundo antes no entendía yo de política, ¿no? y desde que entró Trump a Estados Unidos y luego ahora AMLO a México pues sí, le he puesto más atención a las noticias que no son del espectáculo, ¿no? Y opino además y doy mi punto de vista y eso pues ha generado que en redes tenga un público que antes no tenía y que no me siguen como artista me siguen como ciudadano que es diferente además es diferente público y dije, bah y si he sido tan abierto en mi lucha contra el cáncer y también con mi tema de salud mental yo he sido muy abierto con mis fans, con los seguidores, ¿no? en mis redes sociales porque dije, si tengo esta plataforma y voy a lo me remonto a lo que me dijo mi tío Pablo cuando me dio la beca y me dijo ayuda pásale la antorcha y dije a lo mejor no nada más es artista es como ayudo a las personas a sanar a cómo le doy consejos a alguien que está pasando por cáncer y no sabe qué hacer si me ven a mí que yo pues sí la libré y que mira me he dado cuatro veces y aquí sigo bailando y cantando y haciendo lo que o si tuve en el hoyo con la depresión y pensamientos suicidas y todo y lo superé y lo hablé y fui a terapia y tomé antidepresivos y fui tan abierto y tan transparente y ahora con este tema que es todavía más personal más delicado pasa algo sobre todo en Latinoamérica en países como México hay tanto tabú tanto estigma con el tema del abuso sexual sobre todo con hombres ya las mujeres no les creen a los hombres menos y ver a tantos chavos y leer tantos testimonios de verdad fueron tres días cuatro días yo estaba encerrado en mi casa gracias a Dios no tenía proyectos ni en esa semana estaba libre yo estaba en mi casa hecho un mar de lágrimas y yo decía ¿qué hago con tanta información? ¿cómo ayudo a estos extraños que me están que están confiando en mí así monólogos enteros yo decía ¿qué hago con esto? y la abogada me dio la idea me dijo ven a México y vamos a ayudar y luego me contactó otro amigo que fue mi manager hace años musical y me dijo Mau hay unos productores de podcast en Estados Unidos que quieren ofrecerte una plataforma para que igual le ayudes y dije pues deja ahorita no sé primero déjame voy y hago la demanda y fui a México y como Dios me dio a entender y fui revictimizado además en medios te veas que dijeron cosas horrendas de mí y dices híjole no se vale porque si deja tú que hablen de mí a mí me vale lo que digan de mí pero si hay un chavo o una chava de 10, 15, 14 años en un pueblito viendo la televisión y ella está siendo víctima de abuso sexual de alguien y se está animando a por fin denunciar y ven la tele que a un famoso no le creen imagínate a ella o a él menos y dije ¿cómo ayudo a cambiar eso? y empecé a idear y a idear pues bendita creatividad de ser artista y de ser además tan no me para la mente todo el tiempo y dije pues voy a abrir este espacio y lo acabo de estrenar tiene 3 semanas pero hoy me dijeron que ya estábamos en los primeros lugares de popularidad de podcast en español se llama A mí también que es de alguna manera haciéndole también un tributo y un agradecimiento a todas las mujeres que pues llevan 6 años con el Me Too y muy inspirado en eso pero yo como vivo allá yo veo que allá si se habla de eso yo cuando entro a un montaje nuevo de teatro o el primer día de rodaje de una película o algo antes de ensayar antes de grabar antes de cualquier cosa te presentas y lo primero que se hace es te dan un curso de 2-3 horas y se habla de acoso y abuso sexual en el trabajo o sea se lo toman muy en serio y acá no acá es no digas nada no digas nada y yo dije ¿cómo puedo ayudar a lo mejor a cambiar eso? y así lo creamos ¿no? y entonces creo un espacio para darle voz a más víctimas no nada más famosos porque dije pues los famosos sí nos hacen caso tenemos medios ¿no? yo le hablo a un periodista le hablo a una cámara o yo hago un live en mi Instagram y pues ahí sale al día siguiente va a salir en las notas a la gente que no tiene voz y en el mundo hispano no nada más México dije a ver yo vivo en Estados Unidos ¿cómo ayudo a los países y con la maravilla que es la tecnología? y dije si ya tengo el público que me he ganado como actor y cantante toda mi vida ¿cómo le hago? y eso es lo que estoy haciendo también ahora ¿no? ¿y estás grabándolo aquí en Monterrey o en dónde? hoy sí hoy justo vengo de grabar el séptimo episodio lo grabé en casa de mi mamá con mis audífonos mi laptop mi microfonito pues ya tengo todo listo ¿no? para grabar y tengo un productor un productor en Miami y la gente en Los Ángeles que mueve todo y ellos lo editan y ellos se encargan todo pero yo me presentan el caso y los entrevisto ¿no? pero estamos entrevistando a terapeutas a psicólogos abogadas abogados a víctimas de abuso sexual en Costa Rica en Chile ¿no? en Ecuador en Perú Puerto Rico México para el mercado hispano porque en español de verdad no hay no se habla de eso casi no se habla apenas está empezando ¿no? pues qué bueno porque tú estás incitando a que eso continúe es que tengo que hacerlo de verdad mira no tengo hijos a lo mejor esto es parte del legado que dejo ¿cómo puedo dejar este mundo mejor de como lo encontré? ¿cómo le puedo alivianar el trayecto a alguien que no la pase tan mal? y yo que lo viví y que además ves a tu perpetrador con éxito con lana famoso y como representante de México en la iglesia en el Vaticano dices no es posible no, no, no ¿cómo? no, no, no y aparte es un tema que te cuesta trabajo ¿no? porque pues mucha gente me dice ¿para qué lo hacen? no lo necesitas y yo es que no lo necesito como artista pero sí lo necesito como ser humano es diferente esto no es para mi carrera de actor y cantante estoy utilizando eso como plataforma para alzar la voz de los demás exacto y si no porque si no si estamos muy jodidos ¿no? si no ayudo si se tratara nada más de hablar de ay qué bonito canto y mira qué guapo salió en esta foto y mira qué bonita película hice que ay estoy en Broadway qué bonita vida tengo pues mi carrera nunca ha sido así yo siempre he sido el que opina el que cuestiona siempre desde chiquito siempre he sido pero ¿por qué? ¿no? y siempre queriendo entender el por qué de las cosas y hay que entender por qué se calla la gente por qué no denuncia por qué hay tanto tabú y deja tú no lo vas a entender si no lo has vivido y tú lo viviste en carne propia y fui revictimizado en carne propia yo lo he trabajado durante años ahora yo soy muy echado para adelante y mi propia vida o sea yo soy resiliente hay gente que no lo es ¿no? ¿cómo ayudas a esas personas que no son como yo que no tienen esa capacidad yo salí a mi mamá mi mamá le ha pasado todo lo que te puedas ocurrir se te puede ocurrir le ha pasado y hasta mis tías dicen es que si me hubiera pasado me hubiera pasado la cuarta parte de lo que te ha pasado a ti yo ya estaría muerta y mi mamá es un roble y la vez entera sus 73 años de buenas y cocinando y maldicienta y desvelada y pintando ¿no? y dice y cada vez me parezco más a ella y digo y así me veo en ella y digo en la madre ahí voy volando a ser ella ¿no? y sí o sea ahí viene esa fuerza ¿no? que mucha gente no la tiene o la tiene pero no sabe cómo usarla no sabe cómo accesarla no sabe qué hacer no sabe cómo pedir ayuda así como me hablan amigos o gente que me escriben mucho de oye mi hijo quiere ser artista ¿hablas con él? oye a todos les digo que sí aunque sea cinco minutos pero a todos los escucho oye ¿crees que puedas hablar con mi sobrina que quiere cantar quiere bailar quiere irse a Nueva York o quiere irse a Televisa? claro que sí en lo que puede ayudar digo no le prometo o sea voy a claro en lo que yo pueda te doy consejos y les digo siempre es una carrera muy difícil pero si no quieres hacer si no te ves haciendo nada más si de verdad si sin eso te mueres hazlo pero que sepas que no es no es algo fácil igual a la gente que me dice oye sé de alguien que está abusando de alguien o yo fui víctima les digo el camino no va a ser fácil esto es para valientes si vas a denunciar que sepas que es un camino largo ¿no? pero yo así le hice ojalá te sirva no es un manual pero es como yo le he hecho así como cuento mi vida yo así le hice para triunfar ¿no? a lo mejor tú haces los mismos pasos y no te sale cada quien es distinto ¿no? y ahorita te cuento esto a lo mejor a los 60 años no sé a lo mejor ya estoy dirigiendo cine o musicales o algo no sabemos acuérdate que todo lo que has decretado te lo han cumplido así que ten mucho cuidado con qué decretas y aparte a mi manera además o sea yo nunca tuve contrato de exclusividad con ninguna televisora nunca fui de verdad nunca he tenido payola no sé lo que es que suene mi música en el radio a mí no me tocó eso me tocó otra cosa ¿no? mi carrera es distinta luego hay gente que dice ¿por qué no grabas reggaetón? esos ganan un chorro de lana o hace 10 años ¿por qué no grabas grupero o cumbia? y yo porque no es lo que me gusta no lo estoy haciendo para hacerme rico ni millonario yo canto lo que yo quiero cantar y hoy soy feliz cantando con sinfónicas en San Francisco y en Los Ángeles y Nueva York ¿no? y canto canciones que a mí me gusta cantar ¿no? y cuando yo quiero cantar y me visto como yo quiero vestirme y a mí no me gusta que me digan qué hacer ¿no? entonces por eso a veces yo sí me salgo mucho del guacal ¿no? porque a mí nunca me ha gustado ser me acuerdo en Operación Triunfo que yo sí les contestaba a los jueces además ¿no? o sea porque pues yo ya venía de un entrenamiento yo ya había trabajado con los mejores y estudiado en los mejores en Nueva York y yo decía ¿neta me vas a decir a mí cómo cantar? ¿no? ¿no? tú lo estás viendo como un punto de vista comercial como disquero yo lo estoy viendo como intérprete como cantante como la música es diferente tu punto de vista y el mío son diferentes ninguno está bien ni mal son distintos tú quieres que yo sea Ricky Martin yo no quiero ser Ricky Martin no me interesa ser Ricky Martin no me interesa nunca ha sido mi sueño ¿no? porque luego hay gente ay no te duele no tener más discos nunca fue mi sueño cantarle ser Luis Miguel claro que estaría increíble tener esa cuenta bancaria pues claro y esos músicos atrás de mí y poder pagarles yo ¿no? pero ahora me contratan a mí y tengo la misma cantidad de músicos y yo canto y no les pago yo nomás me pagan a mí me voy al día siguiente a mi casa y tan tan ¿no? Luis Miguel si le tiene que pagar a cada uno de esos músicos entonces cada camino es distinto ¿no? al final del día y fíjate que lo que dices es muy importante porque al momento de estar en en el en la parte de la de la vida artística tiendes inconscientemente a estarte comparando con lo que hacen los demás todo el tiempo y más ahora con las redes sociales porque tienes la comparación a cada yo lo viví yo salí de me pusieron un cajón de Operación Triunfo y veías a los de la academia y nos hacían competencia y yo decía pero si ni los conozco trabajan en otra televisora yo estoy acá yo ¿por qué somos competencia? si no somos para diferentes públicos de entrada además somos diferentes cantamos distinto el sol sale para todos compite contigo yo compito conmigo ¿cómo puedo ser mejor que ayer que hace 10 años? ¿cómo me vuelvo un mejor intérprete? ¿cómo me vuelvo un mejor cantante? escuché el otro día una amiga me mandó mi primer demo que grabé en Nueva York en el 99 mi primer demo tiene 23 años canciones que nunca salieron ¿no? y era el demo que yo llevaba a las disqueras ¿no? a ver si y dije wow la voz pero ahí estaba ¿no? ahí está la voz pero pues ya tengo 44 años ¿no? y si se nota al cantar lo que has vivido lo que te ha pasado ya me casé me divorcié vamos cáncer he sido migrante vamos he vivido una vida de mucha mucho bagaje emocional también y eso se nota al interpretar se nota al grabar una canción se nota al platicar con alguien se nota al actuar al estar en el escenario se te nota eso se te nota no lo puedes negar se te nota no totalmente eres una persona completamente genuina no puedes esconder nada y ni callar nada para eso actúo o sea actúo de ser alguien más cuando soy actor un personaje pero como ahorita pues casi no casi no actúo ahorita estoy cantando más por ejemplo ¿no? y esto del podcast o sea todo lo que estoy haciendo ahorita ahorita si el disco los conciertos soy yo entonces tengo que ser yo no puedo ser un personaje tengo que ser yo el público además no lo haces güey ¿no? no le puedes mentir a la gente la gente se nota es como la cámara cuando hace cine o televisión la cámara se da cuenta ¿no? el público también no puedes antes sí se podía ¿no? tú ves artistas de antes y eran como más melodramáticos y más el pelo y el vestuario tenía como mucha más parafernalia ¿no? hoy ya cambió hoy menos es más ¿no? hoy estar con jeans sin maquillaje aunque brille no importa o sea de verdad sí te relajas eres tú te relajas porque te compras esta idea de que tengo que estar yo era perfeccionista ya no soy si me sale un gallo me sale un gallo pues que soy humano antes era como vocalizaba media hora antes o sea gracias a que fui me la tomé tan en serio hoy ya me relajo porque ya la técnica ya está ahí ya es parte de mí pero así es la vida así es la vida aprendes ¿no? me encantaría tener la experiencia que tengo hoy ¿cuándo empezaste? sí pero pues eso es imposible eso es imposible no porque la trabajaste para hacer lo que eres hoy exactamente entonces sigues viviendo en Nueva York ¿y qué sigue? ahorita estoy grabando el disco con Broadway Records tengo una serie de conciertos de aquí hasta febrero con sinfónicas sincofilarmónicas por todas las ciudades de Estados Unidos tengo el proyecto del podcast además estoy escribiendo un libro la primera mitad de mi vida ¿no? llevo dos años escribiéndolo ¿y por qué nada más la primera mitad? pues porque sí es la primera mitad creo ¿no? voy como la mitad espero espero ¿no? ojalá no me atropellen mañana y pues ya será la biografía de Mauricio pero hasta ahorita yo siento que estoy en el intermedio que apenas está empezando mi segundo acto ¿no? así le digo siento que el cáncer que me dio en On Your Fit y cuando me vine a Monterrey y caí en esa depresión fue como el intermedio y ya que regresé a Nueva York mi vida sí cambió mucho he cambiado mucho en estos últimos tres años cuatro años me callo menos digo mal lo que pienso soy mucho más auténtico además ¿no? claro no trato de quedar bien porque ¿pa' qué quedas bien? sé auténtico y quédate bien contigo mismo sí, exacto si estás diciendo la verdad y estás de verdad y eso sí se lo debo a mi madre o sea yo veo a mi madre y digo es que siempre ha sido bien auténtica bien auténtica y hoy digo pues es que sí quiero ser como tu mamá ¿no? a lo mejor de chavito decía ay no qué miedo ser como mi mamá hoy sí digo híjole me encantaría a los 73 ser como mi mamá es que de cierta manera Mauricio tu mamá siempre ha sido tu inspiración siempre y lo sabe además y como hablas de ella y como te expresas de ella sí desde niño fue tu desde chiquito completamente y soy artista por ella ¿no? de ella me pasó la vena artística y te felicito porque el ser humilde y aceptar de dónde vienes y quién fue el que te acompañó para ser quién eres te hace más grande pues muchas gracias definitivamente gracias a ti por esta gran historia de inspiración qué historia que era lo que te decía poca gente sabe quién está atrás de Mauricio sí y no dudo ni tantito que te vamos a ver detrás de una máscara del fantasma de la ópera ojalá tan 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 me vas a invitar sí claro por favor me vas a ver claro sí te cuidas porque el candil te puede caer en la cabeza muchas gracias Mauricio y ahora la verdad es que no sé cómo te voy a cantar yo te quiero ser un buen cantante pues a ver cántale no importa le hemos cantado a tantos cantantes que vamos a ver y deja tú quiero que conozcas al panda a ver qué nos trae para tu historia ok va hay que empezar de menos a más porque la historia es preciosa entonces vamos a ver qué se te ocurre ok todo es improvisado Octavien qué rico esta es la historia de un niño soñador jugaba a ser actor cantaba e imaginaba subido en el techo haciendo grandes conciertos estaba preparando lo que iba a hacer la vida continuó puso a escribir en la escuela le decía tú encárgate de aquí escribía obras las actuaba las cantaba Mauricio feliz estaba el sueño continuaba todo siguió tu madre te vistió del principito que buena memoria todo soñabas porque en tu mundo tú estabas tú creías lo realizabas tu padre te decía por ahí no eso es para marihuanos para mediocres y maricones pero eso no importó tú seguías con lo que querías hacer soñabas hacer y hacías todo para lograrse cantabas en santa en gracia el coro de los chavos siempre para adelante no sabías que era lo que iba a pasar pero en tu interior soñabas avanzar haciendo lo que necesitabas rodeándote de gente a la que tú llamabas tribu que pensaban igual que tú que buscaba lo mismo pero no tan profesional tú soñabas con el más allá un par de aguas en tu vida llegó tu hermana de Nueva York regresó con el fantasma y los miserables un cassette que es esto yo quiero llegar allá no lo podías tú creer pero en Broadway querías estar oh yeah pues no se quitó ese sueño buscaste hacerlo en la prepa te metiste para estar en difusión cultural y un escenario para que te vieran estar de ahí una y otra oportunidad se te dio siempre pensando en lo que querías tú lograr obras obras de teatro estabas haciendo cantando en un escenario y en otro creciendo hasta que un día tu padre te dijo al TEC te vas a estudiar que voy a estudiar los comercios internacional pero pensando en un trampolín para seguir tu sueño llegar allá nunca se apagó Matías empezaba el internet al ser billetero te fuiste a investigar diste con una universidad justo lo que querías ahí estaba pero no había lana para pagar pues audición tuviste que entrar y trabajar y trabajar para juntar y seguir tu sueño y Guayo te llevo te acompañó llegó tarde porque el pasaporte olvidó pero tú emocionado estabas para la audición para seguir tu intuición la siguiente llegaste audicionaste y de repente todo pasó y en un mes se te avisó que te daban el 50% de la beca y aparte ibas a ser aceptado para ir estudiar a Nueva York el sueño se cumplió pero todavía faltaba la otra mitad tocaste puertas con uno con otro y no te pasaba nada los empresarios no querían apoyar hasta que de repente salió Don Villarreal y te dijo yo sí te apoyo y te crees él te vio en Santa en Gracia cantar y te decía antes de salir lo haces muy bien no dejes de cantar y años después elijo que el sueño se cumpliera y te apoyó y aparte más lana te dio para que simplemente estudiaras y no hicieras nada más que cumplir tu sueño dos años pasaron a Nueva York llegaste y terminaste bien sentado en tu sueño pero la universidad se acabó la beca se esfumó y buscando chamba a Broadway llegaste pero no a cantar ni siquiera a actuar simplemente souvenirs vendiendo estabas una parte otra vez conectó vendías y todo lo que la bella y la bestia vendía en sus espectáculos conectaba con cuando escogiste cuando fuiste con guayo y te dijo tu primera obra cuál va a ser tú dijiste la bella y la bestia y después conectó como todo lo que pasa en tu vida siempre saldrá adelante lo que tienes que hacer pues el sueño no se cumplió en ese momento y a un crucero te mandó de cantante por gira y ahí una persona estaba mirando la misma que te denegó entrar a fiebre sábado por la noche porque estabas cojo y no pudiste bailar solo cantar pero ahí estaba una vez más la mano de Dios diciéndote por ahí te tienes que tuir los éxitos siguieron y cuando llegaste a Broadway ahora sí a actuar y cantar en esa misma mujer que te rechazó entrar a la obra que no pudiste entrar y al momento de hacerlo tuviste que escoger volver con tu padre estar acompañándolo en donde tú debías de estar dejaste atrás el sueño por estar por estar con él por combinar tu carrera con tu familia y tu sangre iniciaste a tocar puertas en México porque no te podías tú quedar en paz llegaste a operación triunfo y quedaste en cuarto lugar no ganaste pero ¿qué sucedió? qué fiebre sábado por la noche volvió a aparecer y el protagonista te hizo ser exacto así que el sueño continuó y otra vez Broadway te llamó y ahora tu sueño sigue y tú nunca claudicaste y aparte valiente fuiste para pagar lo que te dijo don Villarreal que siguieras tú haciendo por otros lo que habían hecho por ti y por eso la decisión de alzar tu voz de fortalecer a los que ahorita lo necesitan con tu historia y el podcast a mí también me pasó así misión y aquí vamos la primera parte de tu vida escribirás y ahora sí que vendrá que te hará terminar muy probablemente siendo el fantasma de la ópera es lo mejor que le podrías dar a mamá que 80 veces vio la película y es una gran fan eso es tu historia hasta ahorita y gracias por venir aquí se terminó bravo y qué buena memoria tienes tengo déficit de atención te acordaste de todo bueno no seré un gran cantante pero no no mis respetos muchas gracias es un género nuevo que se llama improvisación a la nayo a la nayo qué padre y siempre haces eso siempre qué maravilla en cada entrevista hacemos qué padre todas las entrevistas al final terminan con una con una canción qué padre de Osequio pues muchas gracias ese es mi regalo nuestro regalo para ti muchas gracias gracias a ti por tu tiempo y por esta gran historia brother porque la verdad es inspiradora para muchos y nunca dejes de cantar no no nunca lo voy a dejar de hacer y nunca dejes de ser excelente representante de los regios de los regios exacto definitivamente gracias Mauricio no al contrario gracias a ti gracias a ti